Hola, vamos a live stream de Dynasty Warriors de nuevo al final. Pensaba a lo mejor no hacer hoy live stream de Dynasty Warriors, pero como nos queda un poco de la historia de Su, vamos a terminar la historia de Su. Vamos a empezar la de Wu, pero la de Wu a lo mejor la vamos a dejar pendiente unos días, ya veremos, porque a lo mejor los días siguientes voy a hacer otras cosas, pero ya volverá, poco a poco. Pero eso, Su, creo que nos quedaban tres partidas y estábamos con Yue Jin y eso es. Bueno, no la he manejado con su arma nueva nunca, porque en el Dynasty Warriors 7 creo que la usé una vez y le cambiaron el arma y tenía otra distinta y ahora le han vuelto a poner su arma y entonces no sé qué movimientos tenía. ¿Qué arma le pusieron a Yue Jin? Pues estoy bastante seguro de que le cambiaron el arma. No se oye. ¿Cómo que no se oye? ¿No seáis? Sí se oía, ¿verdad? Sí, ¿no? Tal vez. Supongamos que sí. ¿Qué eso? ¿Qué arma? Y no sé si la he equipado o no la he equipado o qué hice. ¿En serio? Prueba a actualizar. Decir en el chat que actualice, si ve que pasa algo en el live stream. Que Twitch ha estado metiendo, no lo comenté ayer, algún cambio. Y... Puede ser que haya algún fallo al azar, pero bueno. Que... Yue Jin, 25 nivel tenemos. Daga Hacha. ¿Se llama así su arma? No recuerdo qué arma le pusieron cuando estaba sola, creo que a lo mejor el palo o alguna historia como a otro. Pero bueno, que le quitaron la arma duplicada y eso es bueno. Me parece que en Warriors 8 y 4 van a tener los personajes el aspecto del Dynasty Warriors 8, no el del Dynasty Warriors 9. Lo cual va a ser curioso. Por lo menos no van a haber armas duplicadas y eso siempre es bueno, o casi no va a haber. Creo que hablamos con algún general, hablamos con... Yang Wei, por si acaso hablemos. La defensa de una montaña es una sí, esto ya lo dijimos. Y vosotros... ¿Qué? ¿Os lleváis bien ahora? Estoy preocupado por aquellos que sufren... Aquellos sufriendo durante esta batalla, ¿cuánto más van a... Pueden... ¿Cuánto más pueden aguantar? Si, Magia estará aquí también pronto. Queremos... Quiero salvarles lo... Tan rápido como sea posible, pero bajo estas circunstancias... Salvar a nuestros aliados y después retirarnos. Creo que hay múltiples formas de conseguir eso. El maestro Zhao Yun va a venir para acá pronto. Deberíamos... Él debería ser capaz de abrirnos camino. Tú eres... No es una traducción literal, pero eres... Un pieza. Guan Yin, menudo eres. ¿Puedes pensar en múltiples planes bajo estas circunstancias? Sí, pensar planes es una cosa que no me importa hacer. Que no te importa, es como... Es propio de ti. Yanwei, tú no eras el que pensabas planes. Eras medio estratega también y esas historias. Y te ha cogido Zugelian bajo su ala. Para... Criarte. Y eso. Y... Que luego eras en plan medio estratega y esas historias, me parecía a mí. Es... Es mixto. Por lo menos lleva un arma de verdad, pero hace estrategias y eso. Hablando de todo un poco, me he perdido. Zugelian, vamos a la batalla. No tenemos por qué perder más tiempo, aunque me gustaría. Masu ha rodeado... Ha sido rodeado por el enemigo en la cima de la montaña. Salvo que nos demos prisa, será demasiado tarde para salvarle. Sin embargo... Solamente tenemos una avenida para avanzar abierta para nosotros. El resto ha sido bloqueado por Zangeud usando... Pedruscos. Poner su campamento en la cima es culpa de mi estudiante, Masu. La culpa... De ponerle aquí en Yenlin en primer lugar... Es mía. Los dos tenemos la culpa de esto. Los hombres que están sufriendo como resultado no se merecen... Ninguna de la... Culpa. Te pido... A... Pese a mi vergüenza... Que salves... A tantos como de estos desafortunados soldados como puedas. Un segundito... Me voy a subirme un poco el volumen que no oigo un... Hijo. Vale. Si me abrís las puertas pero luego no sé salir de aquí no hacemos nada. Hay que rescatar a Masu y esas cosas. Y hay pedruscos por todas partes. Así que solamente nos queda un camino abierto se supone. Oye tú, no vale venir hacia mi lado cuando estás en el vídeo. Pero antes de nada... C1 y C4 son las habilidades. Oh, 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 quietos, quietos, quietos. Wow ¿Por qué cuando empiezo a grabar Me ocurren estos parones? Antes no me pasaban Deberíamos ir por la derecha, me han dicho Pero me lo he perdido porque la pantalla estaba congelada durante un segundo largo Ha sido desconcertante Pero ahora sí, seguro que no vuelve a pasar Ataque rastrillo Hemos quedado con C1 y C4 los ataques del otro arma Que luego pondré Pero me un carrastrillo Yangwei, no me robes muertes Que te crees tú muy Zhao Yun Que tu diseño es parecido y esas cosas Así que eso, caballo, llévame Vayamos por el camino que tenemos abierto Por motivos que no hemos llegado a ver Puedo llevarme a un tío arrastrando Eso siempre es entretenido Han aparecido Ah, no, tropas de emboscada Claro que solo nos han dejado un camino abierto Es normal que vengan a poner otro jugador aquí Nota mental, probar los ataques Ah, el C1 es una cogida Ah, ok ¿Y el C4? Más cogidas Parece que ha habido muchas cogidas con este arma No, perdón, había hecho el C5 sin querer Es lluvia de meteoritos También está bien No te voy a decir que no Uy, Yue Jin tiene frases especiales en esta partida La emboscada nos hemos hecho de ella Vamos a asistir a como se llame Oh no, ballestas Conocen mi único punto débil Eso nada Musus solo para ellas Ah, rocas ¿Y en el aire? Uh, meteoritos Le gustan los meteoritos a esta Me han puesto un poco la voz más aguda De lo que recordaba en algún otro juego Pero bueno Ok Por lo menos no es como Yang Wei Que es extraño Hay que ir para allá Y el camino va a ser dando toda la vuelta No, no lo es No veo el camino que quieren que siga Todos son caminos de una sola dirección Te vengo a ayudar No te preocupes Me piden refuerzos Avisar si veis que vuelve a haber algún lagazo Por si no me doy cuenta Así extraño Pero imagino que me daré cuenta Ya que lo estoy viendo directamente Ah Odio a la gente con lanzas Toma rastrillazo Cuando cambian de arma Me hacen una acogida Y no me doy cuenta Pienso ayudarnos Bla, bla, bla El caso es que no sé Cómo tengo que subir Hasta esa colina O hacia la puerta principal Un momento Esta no es la misma partida Que hicimos la emboscada La otra vez Es la misma partida Que lo de la emboscada De... Por las colinas Por los... Sí, por el terraplén ese Con el modo matriz En cámara lenta Y esas cosas Han reciclado la partida Pensaba que era otra zona esta Ya sea que me sonaba El caso es que esto es un camino De una sola dirección Pero a lo mejor Si consigo acceder a la puerta Salvo que quieran Que vuelva a tirarme por El terraplén de nuevo Y hacer la tontuna Y eso parece... No Ok, una emboscada Oh no, me han atrapado ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Algo se me ocurrirá Esto también es una trampa Va a tener que salir aquí Tan pronto como podamos Ya está Y lo más importante Tenemos acceso A donde teníamos que ir Hay que darse prisa Rescata rápidamente A como se llame No puedo matar a este tío Así un momentejo Que no tardona Mira, ataque rastrillo Están atacando a Masu Van a atacar... Oh Dios Están atendiendo una emboscada Masu tendrá que responsabilizarse Por su derrota Por esta derrota O por si le matan Pero... No quiero que muera Manos del enemigo Ya hemos llegado No pas... No matéis No matéis Eso me pone furioso Me está diciendo que soy insensato Dios Este ataque está cheto de narices ¡Wiii! Es el ataque de Kunoichi Pero con más rango Y fuego ¡Wiii! No puede haber quedado Nadie vivo ahí dentro Por Dios Han venido a rescatarme Etcétera Está así Pero en casa ya verás La que te espera Por listezas Por poner Campamentos Donde no tienes que ponerlos Y ahora hay que huir Buen trabajo El musu De furia este De Yoyin Está rotísimo O sea Súper rápido Y muchísimo alcance Vayamos para allá Quiero luego a ver Usarla en el War of Sochi 4 A ver si dicen algo nuevo No han dicho nada nuevo El din del War of Sochi 4 Que Dinasti No está mal Samurai Me gusta Bastante Pero Orochi al final Mejor Eso es lo que Más horas muertas Puedes tirarte Y con personajes De todos los juegos Si ponen mecánicas buenas Nuevas Típicas Que siempre ponen Algún movimiento nuevo A la gente Y ponen alguna mecánica rara De yo que sé Cuando estás en equipo Hacen alguna cosa especial Podría ser interesante Podría ser interesante Y se ponen algún objeto De estos secretos Para que siga volviendo A ver que hacer cosas raras Para desbloquearlos Que eso siempre mola Lo que pasa es que sacar armas raras Va a ser con tantos personajes Puede que un poco canse ¿Dónde está el punto de huida? Yo estoy subiendo aquí para arriba Porque sí Y creo que no hacía falta ¿Verdad? Eh, perdonad Eh, ya voy Ya voy No me sigáis a mí ¿Por qué me sigáis a mí? Si no veis que no sé Dónde estoy yendo ¿Estáis yendo por ahí Por alguna cosa en especial O porque me estáis siguiendo a mí? Están yendo por allí arriba Eh, el punto de huida Está abajo No sé si lo habéis visto Eh, tenemos una línea recta Perfecta sin enemigos Yendo para abajo Pero si queréis ir Por donde están los enemigos Vosotros sabréis Oh, nos han rodeado los enemigos Si es que si os vais Por donde está la gente Que me cuentas Subamos escaleras Sin prisa Ya está ¿Está ya? No, no está No, podéis meter con el poder Del rastrillo El rastrillo es demasiado poderoso Ah, mira ¿Veis? Eso pasa por meteros Por sitio raro Soy Wohai Y mi única característica Que me define Es que me estoy muriendo Todo el rato Literalmente Su personaje se basa En estarse muriendo Constantemente Ya lo veremos Pero bueno Os lo digo ya Si solo tuviera salud Esto hubiera sido más fácil Ya Pero es que como Siempre estás mal de salud Fue una cosa por otra Ya es, a ver luego Lo que duró en la realidad Ese tío Pero aquí no Tenemos que meter Alguna Personalidad extraña nueva Pues uno que se esté muriendo Y ya está Que esté siempre enfermo Te voy a matar Solo porque sí Venga Masu Que no haces más Que dar problemas Por Dios Quiero ir por la ruta turística Quiero ver las vistas Voy a poner aquí La base en la montaña Porque sí Nada más que problemas Nada más que complicaciones Qué gente Derrota como se llame Ya está hecho Venga Masu Que me tienes contento Aligera el paso Un poquito Anda Que te veo ahí Muy relajado Que no hemos venido De turismo Y sigo sin saber Por qué no hemos venido Por esta ruta Nada más que es donde Nos pueden hacer más emboscadas Pero oye Tú sabrás Tenemos la ventaja No dejaremos Que escapes Si me lo dices O me lo cuentas Buen trabajo Wang Lan Con ese nombre Tampoco pensarías Que ibas a conseguir nada ¿No? Venga Masu Aligera el paso Los caballos Nos los hemos dejado En casa también Te he perseguido Durante algún tiempo No me voy a rendir Ahora Toma meteoritos Otra emboscada Qué novedad Las tropas de Wang Lanzaron una emboscada Fantástico Lo nunca he visto Creo que estoy Empezando a discernir Un patrón En esta partida Emboscadas por todos lados Venga Masu Que la puerta está abierta Ya tira Te quiero ver Tú delante Tú delante Oye ¿Ese arma No es la que lleva Luego El líder Como se llame Del bando de Jin Las espadas Esas así Curvas Me parece que sí Venga Ya estamos en casa Tira para adelante Nah Seguro que va a haber otra emboscada Aquí Espera Ya la descubro yo Ya casi hemos llegado Seguro que no pasa nada Nada No está pasando nada Hola Hola emboscada Alguna emboscada más Nos va a traicionar a alguien Fue que el día Nos vas a traicionar o algo No No ¿No emboscadas? Me siento decepcionado Canciller Canciller Esta derrota Ha dañado a la Campaña del norte La culpa es completamente mía Yo soy el que te puso al cargo Si la culpa es de alguien Es mía No El buen trabajo tiene que ser recompensado Y el fallo penalizado Canciller Por favor Ejecuta tu Justa Tu justo veredicto O pronuncia tu justo veredicto A la A la orca ¿No? ¿Tal vez? Eh, no tenía Es Masu No tiene No es personaje jugable ¿A quién le importa Si vive o muere? A pesar de sufrir muchas bajas Las fuerzas de Su Consiguieron escapar Una muerte segura en Jetting Por el camino más raro Que habían encontrado Zuckelian Se negó a rendirse Y continuó intentando Numerosas Más Campañas del norte Sin embargo Ambos bandos Se encontraron Se encontraron Atrapados O atascados En un empate técnico En tablas Esta batalla Continuaría así Durante seis años Tanto los reinos de Su Y sus Tanto los guerreros de Su Como Tanto los reinos Tanto el reino de Su Como sus guerreros Estaban al borde del De la extenuación Además Zuckelian Quien había Quien lo había dado todo Para Perseguir Para Que se completara Vamos Su campaña del norte Cayó enfermo Por el agotamiento Su Propia vida Estaba Pendiente Del precipicio Estaba al borde Del precipicio Le quedaba poco tiempo Por lo tanto Estaba preparado Para arriesgarlo Todo En un último Empujón En un último Asalto Zuckelian Ocultó Ocultó su enfermedad Y llevó a la unidad Principal de las fuerzas A la batalla Dirigió a la fuerza Principal de las Del ejército Vamos a la batalla Estos Es Guzan Plains No debí mirar bien Lo de La wiki Esta es la última batalla No quedaban tres Quedaban dos No sé contar Esto es La última batalla Ahí se encontró Con Sima Ji Y las fuerzas De Wei En una batalla En el distrito Fufeng De las planicias Estas de Guzan Vamos Uh Esta batalla Es grande Y abierta Inspirado Por los esfuerzos Que Demostra Por los esfuerzos Que pusieron Su líder Zuge Liang Yang Wei Madai Y Shinkai Estaban preparados Para la acción Por su líder Zuge Liang Vamos a ver El futuro De Su Estaba Dependía De esta misma batalla Pasa una cosa Esta partida Es muy importante Para Yang Wei Pero por otra parte Está Wei Yang Ah Voy a hacer La historia De Wei Sin jugar Con Xiao Dun Y voy a hacer La historia De Su Sin jugar Con Wei Yang Que está pasando Aquí No puede ser Ah Y tampoco voy a jugar Con Shinkai Porque no la he llegado A usar todavía Pero por otra parte Esta es la batalla Más importante Para Yang Wei Una lástima Estos dos me gustan Más que este Aunque este También me gusta Pero Pero es que Wei Yang Vamos Yang Wei Pero conste Que te lo tengo Un poco en cuenta Y por un poco Quiero decir Bastante Armas Y esas historias Uh Tenemos de 4 estrellas Oh Que aparatoso Parece Por qué no Y el arma Secundaria Te podemos poner El arma De Zamfey O Alguna otra cosa Uh Puedes utilizar también Te pega Más o menos El arma de Lu Ling Ki De hecho Con Lu Ling Ki No puse de arma secundaria El arma tuya Porque creo que sí Así que eso Durante una temporada Por lo menos Ah Tentador No te voy a mentir Tan feo El arma de Lu Ling Ki ¿Qué preferís? Y ya tengo las 4 estrellas Ya tendré el musul alternativo Creo que esto Es lo que te indica Si lo vas a poder usar o no El podao Creo que es el arma De Ya De Xiaodun A lo mejor Puedo usar el podao Si no Por la forma Te lo digo Tiene toda la pinta De ser el arma De Xiaodun Todita Por la forma Esta Creo que es la de Xiaodun ¿Alguien? No ¿Armas? Tal vez Probablemente No Ninguna Esto podría ser un poco injusto Sobre todo porque tengo 6 estrellas Pero por otra parte 6 estrellas Abusar muchísimo Es la última partida ¿Por qué no? Nah Desperdidos al río Habilidades Las de Casi siempre Punto pelota Vamos para allá Nivel 28 La última Definitiva partida Las habilidades eran C3 y C1 Que no me he fijado Las he visto solo entre medias Ahí Oh Puede que no tengamos Preparación Vamos Hombre del pincel A por ellos Ataque pinceladas Ataque artístico Así no se monta a caballo Todo depende de esta batalla Sincai haciendo cosas de Sincai Aunque ahora con espada Y me gusta menos que cuando llevaba un tridente O sea llevaba una Como una Lanza corta De dos Picos Un tenedor Por el bien de aquellos que han perdido la vida En esta batalla Esas vidas No me he fijado Que más decía Ups Weiyan Ojalá te hubiera manejado a ti Y no a los otros Nuestra tierra de benevolencia Acabará con esta Con esta era del caos Canciller Mira por lo menos ese cuando parece que se pone malo Me lo creo No como Liu Bei Estoy bien Vamos a empezar Ojalá hubieran puesto el problema Como más blanco Dependo En la fuerza De la siguiente generación Uy a lo mejor el vídeo hubiera cambiado Según el personaje que no hubiéramos cogido Ahora es el momento Tenemos que poner fin a esta era de caos Con esa vocecilla Ok Ah estamos en medio de la batalla ya Tenemos que tomarnos Tenemos que hacernos con el control de la zona esta No tengo lo del salto después del salto Preparate las armas Oh no Ballesta ¿Por qué siempre Las balistas estas Nota mental Estoy enciendo C2 Y C2 no tengo absolutamente nada Lo malo de Yang Wei Es que la mitad de los atacas Le mandan al aire Lo cual a veces está bien Pero es Desconcertante Ahora ves lo prestigioso Que es mi talento Con la voz esta rara que pone Y el arma robada Del Yulink Eh mira Cuantas estrellas tiene el arma Cuéntalas Eh no corras Si no te doy No me vale de nada Que tenga muchas estrellas Ahora puedes ver Lo prodigioso Que es mi talento Parece que se lo toma de broma Con la voz esa De verdad Pero bueno Yo solo digo que a lo mejor El Yang Wei La pubertad La pubertad No la ha pasado del todo Algo falló ahí Ha habido alguna especie De castración o algo Y Se le ha quedado La voz de Pito Pero ahora Cantará como los ángeles Las fuerzas de hoy Han puesto Escaleras El enemigo está defendiendo El campamento principal Así que intentamos acercarnos Por no se donde Wei Yan y Madai Al este Sinca y yo Al oeste Oeste lo tienes que mirar A la izquierda Vamos para allá Por arriba Ah si vale Ok Vamos Salvo que Puede que sea por aquí Puede que no Vamos a ver hasta donde nos lleva el camino Este Ah Hemos puesto escaleras Para subir Ahora todo tiene sentido Perfecto Buen plan Escaleras Oh mierda Si Pero hemos caído En una trampa Muy descarada Eh por cierto No hemos visto los musus Toma musus Ah Cogida Ok No Ese ataque me gusta Ese ataque Bueno Tienen aprobación La voz un poco menos Pero vale No se No te puedo tomar en serio Yan Wei Con esa vocecilla Uuu He matado al general Vamos a tomarnos Todos juntos Un colacao Para almorzar Y entonces ya Queda como raro Ah Muso alternativo Bueno Muso aéreo Toma una lanza Un pararrayos Le gustan mucho Los rayos A Zuge Liang Y a su discípulo En este caso también Les van los rayos También Llevamos Prácticamente Una antena Pararrayos Como arma Así que Tiene sentido Estamos llegando Equipo Vamos Ejército Mi voz Imponente Os dirigirá A la batalla A la victoria No Fue encuadrado En el aire No se Pero Yan Wei No tenía esta voz Antes Las cosas Como son Estamos llegando Vamos Para allá Es raro Es raro Yan Wei Tú antes Molabas Y ahora No haber podido Jugar con Wei Yan Hace que Me gustes Un poco Menos Además Tu voz He llegado A pelear Contigo Y sufre Buenos combos En el aire Se pueden palmar Bastantes cosas Por cierto Muso alternativo Que no lo he probado Oh Un triángulo Hacemos un triángulo En el suelo Ahí con rayos Ahora ya tengo Musos alternativos Ahora que ya no me queda Gente que manejar En la historia Lástima Que no Nos hayan dejado Manejar A Susan Sean En la historia De Su Por el motivo Que hubiera tenido Nivel gratis Y para la siguiente historia La gente subiría De nivel De forma acorde Gracias a eso Y así por lo menos Podríamos ver Los musos alternativos De la gente En la propia historia Y eso Que siempre se ha entretenido Deber experimentar Con ataques Derrota a Zugedan Hola Zugedan Ah Tú también eres De Es que la mayoría Son ya de gym Esto ya no es historia De wey Esto es otra cosa Mira lo puedo hacer Puedo dibujar un triángulo En el suelo Y me emociona Porque soy un Chiquillo de 10 años Por lo menos Tengo esa voz No sé Es una cosa rara Sé dibujar Formas geométricas Sufre Ante mi talento Innato Ah Zang Chunhua También es una de las De Jin ¿No? Luego Cuando Juega la historia De Jin Va a ser como Dios mío Solamente conozco A Sima Yi ¿Qué es esto? Sima Yi Se niega a moverse Muy bien Todos Volver al campamento Principal Le haremos creer Que estoy muerto Y nuestras fuerzas Están retirando Es Eso no era Lo que pasaba Aquí Eso no era Lo que pasaba En esta Partida Le haremos creer Que me he muerto Y que nos estamos Retirando Las tropas De sus están retirando Preparados Para La para Perseguirles Ok Yo me retiro Mira como me retiro Uuuu Me estoy retirando No permites Que derroten a Guuban Joder Pues si es el que está Más lejos Están lanzando La unidad de persecución Tenemos que Cualquiera que pueda Que contraataque ¿Han visto Nuestra unidad de persecución Y todavía están huyendo? Ahora es nuestra oportunidad ¿Será que Zugelian Que Zaz Zugelian Se ha muerto? Bla 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 Ataquemos todos Para allá Han mandado mensajeros Los mensajeros Se han separado Tenemos que seguir retirándonos De tener a ese mensajero Pues lo tengo ya aquí El problema es que Hay dos en cada lado ¿Tú eres el mensajero Tío con nombre? No sé Pero he tomado un musuk Esto es una cogida Así que Kukuk Cúbete todo lo que quieras Ouch Y estos que hay más El problema es que No sé cómo voy a matar A los dos que están Al otro lado Parece que están Yendo por el medio Les pillaré ahí A lo mejor se abre Algún escenario hipotético Si matamos a los mensajeros O si huimos Pero en esta batalla Realmente lo que hicimos Fue huir Igual que muchas De las últimas Siendo perfectamente honestos Pero es un momento importante La huida De esta partida Caballo Me acabas de mover De mi objetivo Menos mal Mensajero No os vayáis Sin Kai O alguien Estáis por ahí Por favor Hacedme un favor No sé por qué dar el triángulo Pararlos un poquito Sin Kai No te quedes parada Como un pasmarote Por Dios El mensajero Llegará pronto Dime que el mensajero Son la gente Que estoy persiguiendo No me digas Que es literalmente Un mensajero Que no aparece En el mapa De forma importante Han aparecido refuerzos Creo que ha llegado El mensajero Han llegado Mensajeros Esto hará que la batalla Se alargue El mensajero No era la gente Esta que me habían pedido Matar Era otra gente Distinta Que no aparecía De forma importante En verde en el mapa Y han llegado Refuerzos Por todas partes La batalla se va a alargar Este ataque No se controla Muy bien No tiene muy buenos Ataques Muy bien Encima He abierto las puertas A atacar Y esas cosas Pero por lo menos Esta batalla Tiene algo de estrategia Salvo que Todos los mensajeros Han pedido refuerzos Y no los he detenido Porque no me he dado cuenta De cuáles eran En realidad Fantástico Bla 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 Refuerzos por allí Refuerzos por allá Vamos a matarlos El ataque de romper la defensa De este arma De este arma Corponudo Ah, se ahoga Si no me retiro ahora El mundo está destinado A llenarse de imbéciles Tienen pinta Tienen pinta de ser Adorables El ejército de Jin Un don de gente Apabullante Buenos días caballeros ¿Les importa reunirse Para que haga un musu? Tiene que haber hecho El alternativo Bueno He hecho Claro que podía haber ido por cima Allí directamente Pero matar más gente Siempre es más mejor Aunque pregunto Que hubiera pasado Si de verdad hubiera cumplido La misión De matar a los mensajeros Pero como no me la marcaban En el mapa Pensaba que la otra gente Era la que tenía que matar Y no lo era Listo Vamos a por Simagic Que se lo tiene muy creído De hecho está todo el ejército Que ha ido por el camino bueno Y yo estoy por el camino Aquí alternativo Eh Nos hemos acostumbrado En la otra partida A seguir la ruta más larga Vamos a volverlo a hacer ¿Por qué no? Caballo te estoy llamando Pero los caballos de nivel No son tan lentos Que no merecen ni la pena El esfuerzo Zanji ha derrotado No sé quién Están continuando la partida Ellos Esperarme Soy importante creerme A ver si lo adivino Esta puerta está cerrada Ajá Que bien Que bien Que bien Y el caballo Mientras se queda parado Por los Enemigos Seguro que no les hace falta Que yo participe Eh Que es lo peor Que puede pasar Honestamente No creo que muchos Solamente están Simagic Y otro ahí Que han entrado Como 300 de los nuestros Y Yuejin Por cierto Está Por cierto Se está haciendo pasar Por muerto Sugelian Y es el que está En medio del campo de batalla Ahí luchando Tranquilamente Ok Aunque estamos ganando De forma Estrepitosa Para ellos No me necesitaban Esta vez Es la voz de chiquillo Que hacen que no me Presten atención Que no me Presten importancia Se ríen de nosotros Toman por el pito El sereno Yangwei No te lo quería decir Pero Asúmelo Ok Esta es la puerta De verdad Verdad Gente Me podíais haber avisado No me habíais enviado Míralo Hasta 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 Azugelian Va a llegar antes Que nosotros Ah no Es Gu Bang El importante Y tú Por qué eres importante Exactamente Parece que nos han dado Muchos problemas Muy bien Les derrotaré yo mismo Yo mientras haré Un musul Que no he visto todavía Como es el musul de furia Esto es por su Y el canciller Te quitaré la vida Con mis propias manos Salvo que no sé dónde está Creo que no le he atacado A este ni una sola vez Simaji ¿Dónde estás? Aquí estaba Simaji Vale Haberlo dicho ¿Cómo quieres que lo sepa Si no me lo dices? Esto no ocurría así Esta batalla No ocurría así Estás acabado Simaji Tu inteligencia ha sido superada La siguiente Generación Nos pertenece Una estrella fugaz Imbécil No lo ves, ¿verdad? Puedes tener esta batalla Pero La victoria es mía ¿Qué? ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminarlo? ¿El camino Del Gobernar Sin un guía? No Dios no, tío No puede decir no así No Qué poco creíble Es Zhang Wei Canciller Canciller Esto no ocurría exactamente así Canciller Tenemos que continuar sin ti Ok Se ha muerto Zuggelian Pero esta pelea La historia que tenía Es que tenían que retirarse Estaban perdiendo la batalla Y estaba enfermo Zuggelian Y era Como ¿Vamos a retirarnos? O sea Estaba a punto de morirse Y la última instrucción Que daba es como Retiraos Pero vais a dejar Mi cadáver Sentado En una silla Ahí A la vista Del enemigo Encima de una colina O no sé dónde En particular Pero que se viera Dejáis Mi cadáver Ahí sentado En la colina Para que el enemigo Se piense Que sigo vivo Y que Esta retirada Es toda una trama Porque hacían muchas tramas De vamos a hacer Como que nos retiramos Pero luego no Pero es una emboscada Y historias similares Había muchas estrategias Que no se han representado Mucho en el juego este Que molaba Cuando las representaban En los juegos Que era como Pues hacemos esto Y entonces le sorprendemos Y pasa no sé qué Y había muchos cambios En la batalla En los que tenías Que retroceder tú mismo Como hemos tenido que hacer En esta batalla Por primera vez Yo creo en toda la historia Hacer tramas Pero era como Os retiráis Pero dejáis ahí el cadáver Para que se piense Si Magik Esto es una estrategia Y no os persiga Y efectivamente Si Magik Como hace Como Oh Dios Esto seguro que es una trama Que me está entendiendo Porque primero La enfermedad de Zugelian La guardaban en secreto Supongo Entonces se pensaba Si Magik Era una estratagema Y que les iban a tener Una emboscada Si les perseguían O algo Que les iban a venir Por detrás O alguna historia Y iban a dejar El campamento desprotegido Y entonces No les perseguían Y entonces podían huir Casi todos Vivos Gracias a que Dejaban al cadáver Ahí como un pasmarote Literal De De Zugelian Sin embargo Aquí lo han hecho Al revés Vamos a hacer como Que estoy muerto Pero en realidad Estoy vivo Pero en realidad De estoy muerto Cuando en realidad Era como Vamos a hacer que estoy vivo Pero en realidad Estoy muerto Así que hasta muerto Estaba ahí tramando Cósicas Zugelian Así que lo han cambiado Un poco Y ha quedado como raro Pero El fondo de la cuestión Zugelian está muerto Así que eso Una gran estrella Había caído Y desaparecido En el firmamento Figuradamente Ok Pero lo habéis puesto Literal El estratega Sin igual Conocido como Zugelian Había caído En la batalla De la planicia De Wuzang Era un hombre Quien utilizó Su increíble Inteligencia A servicio De Liu Bei Y también Ayudó Que se realizara El sueño De Liu Bei Su muerte La sintieron Todos los miembros De Su O hasta el último Miembro de Su Y causó Un gran daño Y les causó A su causa Un gran daño Más bien Sin nadie Para liderarlos Porque Liu San Mejor no hablamos De él Las fuerzas de Su No tenían más remedio Que retirarse Temporalmente Las campañas Del norte Estuvieron Continuamente Estancadas En un empate Técnico Su No tenía claro Cómo Proceder Ya no había Ninguna estrella Brillante Para guiarles En su camino Sin embargo Lo que quedaba De esa luz Se podía encontrar En los corazones De cada uno De los que habían Dejado atrás Como Wei Yan El mejor De los guerreros Y el Y el más Y el que mejor Se expresaba También Por lo tanto Podrían continuar Adelante Spoiler No continúan Adelante Pierden Continuarían Intentarían Cumplir su sueño De una tierra De benevolencia Y dale con la benevolencia Hasta el último minuto Continuarían avanzando Siempre que Siempre que tuvieran Esa meta Siempre que esa meta Persistiera La Joven Generación Lucharía Continuarían Persiguiendo La luz Que iluminaría Que les iluminaba Desde el futuro Ok Sobre todo El tío Del pincel Y ahora Si vídeo Del final Ah Ahí está Preparados Hasta que pincel ¿Qué ha pasado Con Machao? El territorio Casi está unificado Bajo su Mentira Todos tenemos Que hacer Dar de nuestra Parte Aportar Y mientras Shinkai Sigue casándose Pero no Porque no se llega A ver como que se case En la historia De Sue No lo sabía yo Por lo menos Vamos Y me sigue sorprendiendo Y este sigue a su rollo Crearemos una tierra De benevolencia Canciller Míranos Mientras tus sueños Se convierten En realidad Es que tampoco Pero vale Ya veremos Que en Jin Va a ser que no Pero bueno Y música Que no voy a poner Porque si no Me bloquean En todos los países Si me dijeras Que me meten Un strike De copyright O algo Pero es que bloquean El vídeo En todos los países Si lo quiero Resubir a YouTube Así que Ups No créditos Pero o sea Se acabó El caso es que Tienen que poner El fin de la historia De la gente Como algo positivo Pero no Su no gana Tampoco Güey técnicamente Porque cambian De nombre Y luego se hacen Jin Por eso esta Le fue tan cortita Y definitivamente Tampoco Wu Pero bueno Al final en realidad Son como que Hacen alianzas Y ya está Pero bueno Wu Empecemos desde el principio De nuevo No sé Ya digo Hasta cuánto Alargaré este live stream Pero vemos Unas cuantas partidillas De Wu En normal Rollo cobarde Y Por lo menos Se acabó la benevolencia Bien Podemos jugar a matar De verdad Esta vez Podemos capturar a gente Y matarla No diciendo Si esto es bueno para ti Si esto es benevolencia Apura Ya verás Que bien te sienta después Llegando al final De la dirastía Han del Este La El dominio Durante un largo tiempo De la corte imperial Han estaba Al borde del colapso Por En qué partida Empezaremos esto Kongu Los cultos religiosos Probablemente En turbantes amarillos Eunucos Tiranos Y otros Elementos Traidores Buscaban hacerse Con el poder Para ellos mismos Amenazando Al Al propio país En sí mismo Vamos En un esfuerzo Para Enderezar Estas Equivocaciones Los héroes De todo el territorio Se levantaron Al unísono Guti En los turbantes amarillos Ya veremos Sun Yan Descendente de Sun Tzu Y eso es importante El del arte de la guerra Y esas cosas O sea que dos o tres cosas De guerrear Sabía Ah de hecho me lo ponen aquí Sun Yan Descendente de Sun Tzu El autor Del arte de la guerra Estaba entre sus rangos Y mira que pelaco tenía Te lo puedes tú de creer Y en el Dynasty Warriors 9 Le han vuelto a poner un casco Y le tapan el pelo Y es como No Sun Yan Con el pelo al viento Mola más Que Sun Yan Con casco Durante la campaña Contra el traidor Don Tzu Sun Yan Hizo un increíble Descubrimiento En Luo Yang A lo mejor Nos vamos a asaltar Don Tzu Y turbantes amarillos Para no repetir muchas partidas Había encontrado El legendario Sello imperial Eso es importante El cual servía Como símbolo Para gobernar A la gente De la Tierra del territorio Sin embargo Al oír estas noticias El noble Yuan Shao Inmediatamente Se puso a perseguir A Sun Yan Así que me parece Que no turbantes amarillos Ni Don Tzu Tampoco Como resultado Sun Yan Pidió Ayuda A Yuan Shu Quien estaba Quien se oponía A Yuan Shao A cambio De ofrecerle su protección Yuan Shu Le ordenó a Sun Yan Que atacara Liu Bao En Xiang Yan Joder Joder que frase Se lo intenta decir Tres veces seguidas Es un trabalenguas Yuan Shu Ordenó Sun Yan Atacar Liu Bao En Xiang Yan Que tampoco se pronunciará Ninguna palabra De esa forma Pero bueno Los hijos de Sun Yan Sun C Sun Quan Y Sun Yan Además de su mano derecha Han Dang Han Dang ¿Quién es Han Dang? Ah Es Es el tío este Que lleva Ese es nuevo también El ejército Del tigre de Yang Dong Sun Yan Utilizaría Su Poder Para abrir Un camino A través del destino Pues podemos usar Sun C Han Dang San Xi Y Sun Quan Al azar No hemos usado ninguno Así que Wiii Han Dang No me parece mal Han Dang Va a durar bastante En la historia Pero bueno ¿Qué tenemos? Picas de estas Tengo que tener alguna De cuatro estrellas Pues ya está O puntos En este caso Y de cosa secundaria Un barco No porque en esta historia Usaremos el barco por fin Y me lo estaba guardando ¿Sabes qué? Te voy a poner La espada y escudo Porque no la he usado todavía Y quiero verla Que no llegué a utilizar A Kao Ren Maldita sea En su historia Así que toma Para ti Tiene elementos distintos Sí Fantástico Habilidades Cosas Y Más cosas Y puede que alguna cosa más Y esto también Pues ya está Han Dang Veamos Problema Su primer ataque Extendido Que es C6 Cuatro veces cuadrado Y dos veces triángulo No lo puedo hacer Porque Como solo tenemos nivel 1 No tenemos El rango entero De combos De los personajes Así que no podremos verlo Pero tenemos el C3 Así que algo es algo Mi nombre es Han Dang Por favor No lo olvides No sé qué personalidad Tendrá este personaje Ahora lo veremos Sun Yan Suéltate el pelo El viento Ha empezado a soplar El viento ha empezado a soplar Nada bueno El estandarte se ha roto con el viento No me parece una buena Es un mal presagio Ahora os ojo todo Todo lo que tenemos que hacer es correr El arma es El arma esa Enseguida pero antes Lo voy a poner en pausa Ah mira Puedo dejarlo así Básicamente Oh no Se ha roto el estandarte Con el viento Eso es un mal presagio Ya no te preocupes El Ay ya no me acuerdo exactamente De que decían Ah te has vuelto muy sensitivo No es Esa La cara que muestras Cuando estás en batalla Decía Si el viento sopla Querrá decir que podremos Correr más rápido Para matar al enemigo O para atacar al enemigo O algo similar Decía Sun Z me parece Y otro es como Ah si Mientras estamos Mis hermanos La batalla saldrá bien Bueno si tú lo dices Sun Zan Sian Dice también cuento contigo Han Dang Así que hala A matar gente Y vamos a ello Ahora tenemos que atacar al enemigo Que está delante de nuestro Etcétera Acabar con Liu Bao Por detrás me voy a decir Que tenemos que acabar con Liu Bao Bueno vale ya Ahora el problema es que no tengo todos los combos Pero lo de que se rompa el estandarte Va a ser importante Tenía que abrir hacia la derecha Todo este tiempo Perdonad Yo solo veo al enemigo Que está delante mío Y me obceco Es imperativo Que cause una buena impresión Odiaría que la gente se olvide de mí Han Dang Que yo sepa Este es el primer juego En el que sales O sea que Hasta ahora mucha importancia No tenías Pero vale Mira ahora sí Disfrútalo Pero no llevas un barco En ristre Como Juan Gai Así que Eso es una cosa Que tienes en tu contra Pero bueno Me caes bien Debe ser el pelo pincho este Que te dejas extraño O el bigote de actor porno Una de dos Pero su personalidad No, no os olvidéis de mí Aunque ya digo Es el primer juego En el que apareces Que yo sepa Así que Se han olvidado De ti una temporada Por lo menos Los creadores del juego Así que Que lo sepas Es curioso Que para ser personaje nuevo Tengo un arma tan Estándar Tan No súper Fuera de lo común Pensaba que ya se habían quedado Sin armas Más que ponerle a la gente Pero se ve que no Yo Derrotar Enemigo No Wei Yan Wei Yan No No te usamos Ya tendremos que acabar contigo No puedo moralmente hacer eso Encargaos vosotros de él Yo no puedo ver esas cosas Es demasiado violento para mí Si hubiera tenido que usar Un C O alguno de los otros A lo mejor tenía que haber ido Por el izquierdo Y luchar contra él Espero que se encarguen ellos Que es lo peor que puede pasar No estoy haciendo Ninguno de los ataques X Captura las cosas De capturar Vamos a capturar Una vez que arreglamos el castillo Lo tomaremos a la fuerza Oh wow Esto tiene un gran área Eps No me la luches Que te pego No sé cómo hacer Que se haga el trabajo Si Lo bueno es que Han Dambo Era casi toda la historia Así que lo podríamos manejar Estas frases que están diciendo Son importantes Hagamos un muso Mientras tanto Pero es como Si tiene el sello imperial ¿Por qué no intenta Hacerse con el control De Del país? La gente Lo apoyaría O algo así Y es como Sé que Oh Dios Le han puesto sus ataques A este arma Esto tocaba mucho Las narices Con el rango que tiene Así Ponerte a disparar De lejos Oh me encanta En la espada Escudo esta Es como Sé que podría Hacerme con el poder Por la fuerza Si utilizara El sello imperial Pero Somos todavía Leales siervos De Han No sé si podría Ir en contra De O sé que la gente Quiere que me haga Con el poder O que reclame el poder Para mí Pero ya digo No sé si podría ir en contra Hacer algo que fuera En contra De De eso De lo de ser Siervos O de ser leales A la diastia A la dinastia Han Ah Habéis capturado vosotros La tercera fortaleza No me lo puedo creer Buen trabajo Aunque que yo sepa Wei Yan sigue con vosotros No habéis acabado con él Todavía Liu va a avanzar Un contraataque Vamos para allá Quiero que asertéis El castillo Por dentro Pero voy a Por el tío Que nos está emboscando Antes No por nada Creo que le han cambiado Un poco la voz También a Susan Sian De otros juegos Yo creo que nos estás queriendo Hacer la envolvente Y no sé si lo aprecio Este ataque creo que me da más fuerza La verdad es que ahí se cubren No me vale para nada Sin embargo Si no se cubren Cuenta bajo Me acordaré de tu nombre Aunque puede que se me olvide Dentro de 5 minutos Así que no me lo tengas en cuenta Me pasa bastante Si hubieras estado en otro Dinas T-Warriors Pero como no has estado No sé Apareció en el 7 Aunque el 7 apenas lo jugué Así que no tengo recuerdos Casi ninguno Pero sé que por lo menos Hasta el 6 no estuvo Aquí hay Muchísima gente Tengo probado el muso aéreo Que aún no lo he usado Tenía que haber usado Caorren Quería ver que ataques Son los extendidos De este arma Creo que no tengo muso aéreo Quietos paraos No puedo hacer muso aéreo También hace falta Cierto nivel para hacerlo No me acordaba Te acostumbras a tener La gente que sí Que puede hacer ataques Y cosas Y ya te acostumbras Se te olvidan Los malos tiempos Te acostumbras muy rápido A lo bueno Sigo teniendo muso normal De todas formas ¿Intimidado? ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Te has acojonado Por el muso Que no ha quitado nada de vida Porque te lo has cubierto Y da igual Bla, bla, bla Hay que ir a sitios Y hacer cosas Ver mundo Conocer gente Pues eso Hemos llegado Ya estamos Las puertas De Liu Bei Liu Bei Perdón Están Que no saben Qué hacer Han abierto las puertas Maravilloso Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Yo furioso Así que que lo sepas Oh, Juan Zon Mierda Perdón Juan Zon no A lo mejor te podría haber matado Y eso Que tuvieras protagonismo Pero ha sido sin querer Se ha acabado La victoria es nuestra El viento Padre Bueno, padre Ya lo veis Yo, Lu Gong He vengado No, como se llame Nadie se acordará de ti Aunque mira Nos ha dicho su nombre Lo queramos o no No, lo sabía El viento hoy No, padre No pueden morir Por lo visto Lo de que el viento Rompa un estandarte Estará bien Ya no me necesitas Contigo Ya más Juan Zon decía Al que no hemos derrotado Da, da igual Hijo mío Ahora tienes que liderar La casa de Zon No, padre No estamos listos aún O no estoy listo aún El futuro El futuro Pertenece a los jóvenes Hijo mío Hacerlo El vuestro Pero por lo visto El mal presagio Que es que se rompe un estandarte En el viento Es que va a haber una emboscada Y efectivamente Y eso Que seguramente Lo hayan Exagerado un poco La escena esta Y todo eso Pero vamos Que sí Se nos ha muerto El tigre de Yang Dong El tigre de Yang Dong Con éxito Expulsó a Liu Bao De Xiang Yang Sin embargo Sun Yang Fue alcanzado Y matado Por una flecha Durante la lucha A pesar de Su pesar Sun Z Reunió a las tropas Y volvieron Hacia donde estaba Yuan Shu Volvieron con Yuan Shu La armadura de adorno Me Labrada en el punto justo Débil de la armadura Sin embargo Yuan Shu Se negó a Evaluar Sus Logros De forma adecuada Y simplemente Le dejó Que Que languideciera Bajo su mando Durante cinco años Que yo que sé Que lo tuvo ahí Haciendo Na A Sun Z Imagino A este ritmo Las Las garras Del tigre Simplemente Se Quedarían Romas Perderían su filo Bajo el liderazgo De Yuan Shu Lleno de aprensión Sun Z Decidió cambiar El sello imperial A Yuan Shu Por su libertad Yuan Shu Rápidamente Accedió A su proposición Y Sun Z Por fin Estaba preparado Para Irse por su cuenta Primero Para obtener Una base De operaciones Estaba determinado A capturar Gu Jun Porque dijo Esto es muy grande Y así tenemos espacio Para estirar las piernas Lo cual La cual era La tierra De sus ancestros Junto con su Amigo cercano Zou Yu Sun Z Le dio la Bienvenida O Si estaba preparado Para el advenimiento De esta nueva era Para su familia Puede que solo tengamos Opción de dos personajes Esta vez Sun Z O Zou Yu Creo que si Confundo los nombres A veces Observando El general veterano Juan Gai Ofreció su apoyo Al joven tigre Míralo ahí Que pose Juan Gai Me encanta También Con la barca En ristre ahora El rugir De este Grupo de tigres Estaba a punto De ser oído A través de las regiones De Gu Jun Y Yang Dong Lo que mola siempre Además de Juan Gai Es que siempre Le ponen como Con ropa Super apretada Es extraño Siempre En todos los juegos No sé en el 9 El diseño Que le han puesto No me he fijado Pero siempre Tiene Un poco menos De ropa De la que a lo mejor Pensarías Que debería tener Fíjate Míralas 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 Antiguamente Solía tener Un par de mazas Pero ahora Le han puesto Un barco Y sabes que No estoy en desacuerdo Solamente tengo De dos puntos Bueno Que le vamos a hacer Pero ahora que lo pienso Tengo una con más Habilidades a la vez Así que Para ti Y de secundaria Lo que sea Pero algo vasto Uh Los guantes Siempre son una cosa Que es interesante De poner No puedo No ponerle Los guantes Tiene que tener Los guantes Cien por cien Es obligatorio Míralo Los necesita Ahora El barco No lo he llegado A usar nunca No sé Cómo se maneja Ahora lo veremos He vivido Mi vida En el campo De batalla Y voy cargando Un barco Por algún motivo Y a lo mejor Compro alguno mejor Pero no creo Que me vendan Porque estamos Al principio De la historia Así que me voy A comer los mocos Venderé algún arma Sin embargo Tenemos demasiadas Y pronto Tendré que sacrificar Algunas Así que todo lo que vea De un punto A su casa Vamos a estar aquí Un ratico Pero bueno Así lo dejamos ya hecho Y no hay que hacerlo Más adelante de nuevo De algunas armas Ponía que tenía 20 Vamos a quitarnos De las que más tengamos Por Dios Tridentes Tengo a casco porro Las de 2 puntos También fuera Arreglado De las que más tenga 15 de aquí Los 15 Hagamos huequecitos Aunque no tengamos de velocidad Me da igual Fuera 14 Suficientes Fuera 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 18 Rastrillos Merece la pena No venderlos No Algunos Si venderé Pero los rastrillos Son importantes 27 Lo que quiera ser esto Del tío este Como aparece tanto En la historia Le hemos matado Muchísimas veces Y hemos conseguido Su arma Un millón De veces Tiene muchísimo afán De protagonismo Como se llame Este De la historia De Wei Fuera Aquí acumulando armas Y 25 Del otro El que siempre va Con este Joder Que pareja Tenemos de 4 estrellas No las había visto Molan Pero las Del principio Fuera Hagamos hueco Antes le dejé Con 700 armas En la otra historia Y de repente Tengo 1000 De nuevo No sé cuándo Ha ocurrido Talismanes También tengo Unas cuartas El tío De los talismanes No lo hemos llegado A ver Y creo que En la historia No aparece Es un personaje Extra Que creo que Siempre ponen A lo mejor Aparecen Las historias De De Odder De los otros Pero también Era interesante No es de mis Super mega favoritos Pero bueno Siempre es un personaje Que ha aparecido En todos los juegos Y sin embargo Nunca ha tenido Ninguna importancia En la historia Prácticamente Se pueden quedar Estas armas Vale Los de estos También fuera Hasta aquí Suficiente Oh wow Venganza La venganza Y todas las armas Que has cogido Que También Mazas No tengo Muchas Puedo Con esto Me vale Demasiadas armas Voy a tardar Un rato En vender Mucho me temo Pero oye Hay que hacerlo En algún momento Es que tenemos Una exageración Que no es Ni medio normal Boomerang Se pueden quedar 19 Sin embargo Ya es mucho Crossbow Ah Ya sé Quien tiene Ya sé Quien tiene La ballesta Esta Va a aparecer En esta historia No me acordaba Creo que es Lian Si Como se llama O la estoy confundiendo Con alguien Con alguna otra Eh No te mereces Armas Estúpido Liu Shan O Liu Shao Como te quieras llamar 12 Es razonable 16 Ya es mucho A este tío Lo veremos En la historia De Jin Y sin embargo Ya tiene más armas Que para una colección Lian Si Es verdad Si Aunque Lian Si La pusieron en el 7 Nada más Pero ya Pero estaba en el Warzone 83 Así que la manejaron Warzone 83 Alguna vez Y creo que si Va con la ballestica Esa Así que estaba Casi seguro Pero no del todo Tenemos la de 4 Muchas Demasiadas armas Aunque se venden Por una miseria El caso es que Tengo más dinero Que un tonto Que nunca jamás Estoy gastando Luego cuando Eventualmente Quiera hacer El modo Conquista Es el modo Ambición Ya las usaré Para algo Porque se pueden Combinar armas Pero ahora mismo Están nada más Que ocupando espacio Y con ese dinero Me vendrá bien Tridente No tengo muchos Pero los de una estrella Se pueden ir Que seguro que conseguimos Más de los enemigos Pero bueno Esto lo veremos En esta historia Wow No tengo muchas Venderé ese Solamente porque sí Arpas Vendamos Solo tengo armas Arpas de 2 Curioso y desconcertante Hay algunas armas Que tengo hasta de 4 Pero otras que no tengo Ni de 3 No hay término medio El de estas Tenía bastantes Oh Usé la de 4 Me la han dado luego Espero que sí Ya digo Un momento Iba a decir No habrá ninguna forma De hacer esto más rápido Sí que la hay Sí que lo hay Mis disculpas Esto está equipado Por otro oficial Anda y que le den Ya se lo desequipará No te preocupes Por eso Juego Flautas Muchas flautas Así es más rápido Palos de chamán Los de una estrella Se pueden ir Que sí Que quites las cosas No Uh Puedo además seleccionar Puedo dejar seleccionadas armas Incluso y venderlas Todas a la vez A lo loco Y las de 2 También se van a ir Tienes más armas Que un tonto Esto también Puedo dejarlas Sí Seleccionadas Y cambiar de arma Y vender todas Espadas grandes Ah no tengo la de 4 Qué lástima Pero las voy vendiendo Al final de arma en arma Pero bueno Es igual de rápido Más o menos Esta es el arma De Wei Yang Que no llegamos a ver Y lo lamento Muchísimo Porque es un personaje Entretenido Da igual Que se queden 8 armas De esas Las lanzas normales No sé de qué personajes Eran Ah Ya sé de qué personajes Van viendo la de 3 estrellas De Machao Porque usualmente Lanza era el nombre Que le ponían Al arma de Xiao Ah de Xiao Yun Pero ahora es el arma De Machao Y le han cambiado El nombre de las armas De Xiao Yun A lanza de no sé cuántos Con algún nombre raro Vendido Tonfas Son las armas De Sun Tse Y solo tengo Tonfas De 2 puntos Joder Los de Gu Se han llevado La peor parte En todo esto Tengo las que peores armas Las de Gu Nada más No entiendo por qué Me habré enfrentado Menos a ellos Por si acaso Vamos a dejar Una de otro elemento Espadas curvas Ah estas son las katanas De Taishi Que también es de esta historia También es de Gu Gu Tiene muchos Muy buenos personajes Que me gustan La mayoría Barquichuelos Se pueden quedar todos Este arma También es de Gu Que es de Se me ha olvidado el nombre Pero también me gusta El personaje este Aunque luego No me acuerde De su nombre Mierda Ya me acordaré Los palos estos Ya tampoco Me gustan tantos Zoutai No Zoutai es el de las katanas ¿Cuál he dicho en su lugar? He confundido los nombres Que lo cual no es nada raro Para mí Pero Lumen Que es el de la lanza Esa Que Lumen también me gusta Pero hay tanta gente Tantos nombres Que me hago La picha Un lío Esto lo tenía que hacer Eventualmente Si no era hora Iba a ser en otro momento Así que Esperar un momentico Ya sé que no es entusiasmante Pero bueno Por lo menos puedo confundir Nombres de gente Tengo 20 armas De estas Santa madre De Dios Tira Estás aquí Acumulando Por Dios Vergüenza Te debería dar Sí 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 Todo Todo Fuera Listo Rápido Se puede mantener pulsado O no se puede mantener pulsado Tengo un huevo de arcos Ese se puede quedar Voy a venderla más que las de una estrella El caso es tener huecos Tampoco me hace falta vender Todas 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 Dejarlo super eficiente El caso es hacer un poquillo de hueco Y no tener que Preocuparme ya en el futuro De tener que vender armas Sí Vende 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 Tú también tienes un montón Suficientes El resto parece que tienen un número razonable de armas Hecho Ya está Limpio Todo Tenemos espacio No me lo puedo creer ¿Alguien tiene algo que decir? Ah mira Esta es Lian Xi Es más baja de lo que recordaba Lian Xi es más baja que Susan Xi Teniendo tacones Que por cierto Los tacones no sé si se llevarían mucho en esta época Pero bueno Por algún motivo recordaba que Lian Xi era más alta Que Sun San Xi An Lian Xi luego es la mujer de Sun Quan Pero bueno ¿San Xi Princesa? ¿Dónde se ha ido el señor Sun Quan? Ya empiezan a meter el Ya empiezan a hacer las parejas Mi hermano Quan se ha ido A hacer otras cosas ahora Se unirá a nosotros más adelante ¿Pero por qué lo preguntas Lian Xi? Siempre pareces que estás preocupada por mi hermano Un poco pronto para esto, ¿no? Oh no, no es exactamente el caso Sí, seguramente no Pero no puedo quitaros los ojos de encima a ninguno de vosotros, princesa Por distintos motivos Por lo menos así es como me siento ¿Qué te pasa Lian Xi? Lo haces... Haces que parezca que estoy siempre en mucho peligro Eh Nadie más ha sido importante Parece que no Zou Yu Sun Z Vamos a hacer cosas de Unas pechugas gastalían Sí, palo bajita que es Sí Está un poco descompensada Por eso a lo mejor recordaba que era más alta Porque Pero sí que recordaba que fuera más alta que Sun San Xi'an Sun San Xi'an no era especialmente alta Que recordara Y míralo Y aunque, no sé Es súper bajica Sun Z Lo siento Zou Yu No No pensaba que acabáramos en esta posición Oh no, Sun Z En realidad estoy bastante Agradecido Estoy bastante Contento En lugar de En lugar de Hacernos O en lugar de Sí, heredar O hacernos con la base de Sun Zou Yu Tú y yo podremos embarcarnos en una nueva conquista Por el poder En una nueva aventura En una nueva Campaña Por el poder Gracias Siempre puedo contar contigo Ok, lo primero que tenemos que hacer es Montar una base Desde donde empezar Y así Y eso debería ser definitivamente aquí en Wu Sí, esta tierra pertenece a la familia de Su De Sun Aunque ahora mismo Está siendo Gobernada O está Está en posición de otros Derrotaremos a los Derrotaremos a los usurpadores Y Reclamaremos esta tierra Para la familia de Sun La gente de Wu Seguro que lo aceptará Con los brazos abiertos Sin embargo Zou Yu y Sun Z Se casan con Lolis Ya lo veremos Ya 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 veremos Seguro que además En esta partida O la siguiente Porque esto va a ser la unificación De Wu Sí, sé lo que hay que hacer Ahora Tendremos que ir a hacerlo Kuan y Handan Deberían estar aquí pronto Así que vamos a comenzar la lucha Barcos Oh dios Oh dios Que clase de ataque Oh dios Oh Oh Ahí Se me ha olvidado mirar una cosa Rápidamente C2 Y C5 Vale Listo Perfecto Wui Peleas realistas ¿Dónde estamos? ¿Y qué teníamos que hacer? Me he perdido las instrucciones Que me habéis mandado Hay que matar a alguien ¿A quién hay que matar? Ataque barco Pero es un poco de control La mitad de los De los ataques Van a ser así Nuestro contra generales Va a ser pesado Con este arma Porque todo se va de bares Él solo Los movimientos No son muy predecibles Había que ir para el lado contrario Maravilloso Vamos para allá Anda Podría montar en el barco O algo para moverme Seguro que es más rápido Que el caballo En los ataques lo es Pero esta es una partida Que siempre meten La unificación típica Es que Guh digamos Que la mitad del tiempo Fue a su vera Se puso a unificar Su territorio Ahí Y no se metió En muchos conflictos Del principio La parte esta De Lu Bu Básicamente Es el asalto ¿Por qué un barco? Porque este tío Huangai Es el que organiza El ataque con Fuego En Su partida más importante Digamos Es Chibi Y es el que organiza El ataque con fuego Digamos De prenderle fuego A los barcos Y era el capitán De alguna cosa Algo de Cosas marítimas Tenía Este Y Ganmin Son los dos Que van así Más en plan En plan Los que llevaban Los barcos Esas historias Pero así que Literalmente Le han puesto Una barca De metal Para atacar A sus enemigos ¿Por qué no? Completamente Ridículo Antes no tenía Este arma Pero ahora han dicho Ah Vayamos a lo loco Hablando de eso ¿Cómo es Tumusu? Tumusu es Cogidas Porque también Cogidas Hablando de Cogidas Mira que arma Me he puesto Uy De secundarias Le pega Barco Ya no hacen A los generales Enemigos Como lo solían Hacer Y tú Que lo digas Un suplex Si Si es que Son todos Muy ridículos Y es lo que mola Pues es Juan Guay Me mola Pero lo del barco Los movimientos Me tendré que acostumbrar Al final no he hecho Ninguno de los Ataques X Ahora los pruebo a hacer Pero menos mal Que me he guardado La barca Para la gran Revelación De Juan Guay Es que es Es que es lo suyo Me han encerrado ¿Lo tenemos aquí Atrapado ahora? No Vosotros estéis Atrapados conmigo Suplex Oh Tai Chi ¿Dónde estás? No puedo quedarme parado Mientras están Atacando a mi maestro Como se llame Así que eso Pero mira Tai Chi Chi Se nos va a unir pronto Vayamos a por él Sin motivo aparente Aunque me han abierto Las puertas de abajo Creo Pero ahora vamos a por él Caballo eres muy lento No te quiero mentir Derrota a Tai Chi Chi Para poder capturar La zona de suministros Ok Eh mira Creo que Juan Guay Antiguamente llevaba un arma Como la de Tai Chi Chi Que son las dos mazas Pero era una maza Solamente grande Creo recordar Pero puede que esté Confundiendo las armas O llevaba también guantes O no estoy súper seguro Mira mis ataques de agua No sé que hace ese ataque Creo que coge al enemigo Cuando está en el aire He entendido He entendido Ya sé lo que hace Y lo que es más importante Ataque Olas Está cambiando de arma Debería cambiar Y esta Y plancha ¿Te has muerto? No te has muerto Gracias Ven Tengo que decirte una cosa Dame un abrazo Ah Casi Me está volviendo a cambiar de arma No hagas eso Ahora me obligarás A que te coja De otras formas distintas Ok Tú lo has querido Ahora sí que me has cabreado Dame un abrazo Tai Chi Chi Únete a nosotros Y somos dos colegas No Te has cabreado Vámonos caballo Pero con el barco Una estrategia tan extraordinaria Tengo que rotearme Y pensar en mi estrategia ¿Cuál de los tres reinos Te gusta más? Probablemente Probablemente Wu Es el que tiene más personajes Que me gustan Porque está Huangai Está Sunze Está Sun San Xi'an ¿Quién más? Zoutai No está mal tampoco Aunque antes no me acordaba De su nombre Lu Meng Aunque tampoco me recordaba De su nombre Pero bueno Ábreme la puerta Dialoguemos como personas Ábreme Y te hago Y te hago un masaje en el cuello Que ahora mismo te acabamos De luxar Muchísimo Aunque se maneja Súper raro El arma esta Un momento no Huangai No tenía antiguamente Una ancla O algo así Mira Taisici Hablando del rey de Roma Y algo y en más Tendría que me gustara No sé Pero Zou Yu No me disgusta Gan Ning No me disgusta El que Antiguamente Llevaba Las Los nuchakus También a este Hola Taisici Vamos a hablar Vamos a hablar las cosas Como personas De nuevo Ataque Dialogar Un momento Taisici Tú otra vez Eres muy pesado Veste a tu casa Te daré nada más Que abrazos Salvo cuando fallo Ataque abrazo No pero sube a los cielos Bueno da igual Se han muerto Quiero abrazarte Pero no te dejas Así conseguiremos Que suenan todos A nuestro bando Repartiremos el amor Huangai Si que reparte El romance Por los tres reinos Donde va a parar Pero no me acuerdo Ahora Como se llamaba El tío Que si que llevaba Los nuchakus Originalmente Que también era de Wu Liu Yao Me han dicho Que eres el jefe Así que eso Me cabrea Y así vemos el musu De furia Ataque furia Ataque barco Oh Lariat Estamos haciendo Un lariat No hay por qué Intentar disimularlo Buen trabajo Hemos ganado A base de barco Y ahora está el del rastrillo También es cierto Y el nuevo este Del tridente También no está mal Bastante gente Y Sun Yan Claro Por supuesto Admito que Algo han admitido No estaba prestando atención Lo siento Y las tonfas De Sun C Me encantan Se las quitaron Me parece En el Dynasty Warriors 9 Y eso es un crimen De guerra Maestro Liu Yao Mis disculpas Como guerrero Y como hombre Pretendo vivir Una vida justa A partir de ahora Mi vida Está en tus manos Maestro Sun C Y Ding Fen No me acuerdo De Ding Fen Gracias Tai Si Si Aunque yo os lo he pronunciado bien Y yo no lo pienso hacer Solo para cabrear Al personal Colegas de toda la vida Mira mi señor Esta es tu tierra Y estos son tus hombres Si Por fin lo siento Para un territorio tan grande Hemos tardado Pueden capturarlo Aquí estoy Como Me levanto Como La cabeza De la casa De Sun El líder Y eso Todo el mundo La tierra está en Ahora lo digo El territorio está en Problemas O está en Conflicto Y no sé Honestamente Lo que va a pasar Ahora después Pero La gente Este es el territorio De Este es el territorio De Wu O somos Wu O algo así O este es el territorio De Wu Y nosotros somos Su gente O algo así Que eso Que luchar Y esas cosas Y hemos ganado Y eso Ding Fen No recuerdo Ding Fen Ahora que lo mencionáis Me suena Pero no me acuerdo Ahora mismo De él Juntos Sun Tze Y los oficiales Que lucharon Con él Habían conquistado Wu Yun En un instante Ha sido fácil La reputación De Wu Se extendió A lo largo Y ancho De todo el Territorio De todo el país Después Sun Tze Se unió Unió fuerzas Con Liu Bei Y otros Para derrotar A Yuan Shu Quien se había Proclamado A sí mismo Emperador ¿No era ese Con el que Nos refugiamos Para empezar? Debido a su Aparentemente Imparable Avance La gente A la gente Se le ocurrió Un nombre Le puso Un mote A Sun Tze El pequeño conquistador No es un Mote Muy Favorecedor El del Aro gigante Ya Pero es que Antes no tenía Un aro gigante Antes tenía Otra cosa También Pero no me acuerdo De su aspecto En este instante Precisamente Pero bueno Le comparaban Con Xian Yu El héroe legendario Que se le conocía Como el conquistador Pero en Pequeñín Mini yo Cuatro años Cuatro años Dos se prepararon Para una batalla A gran escala En las llanuras De Wandu Si Sun Tze Es el líder Porque su hermano Los dirige después No he jugado A estos juegos La respuesta Va a venir Dentro de poco Esto creo Una oportunidad Perfecta Sun Tze Se levantó Para atacar Kao Kao Por la espalda Mientras estaba Ocupado Podría rescatar Al emperador Y ganar control De las regiones De las De las llanuras Centrales Y Habría poco Que pudieran hacer Para oponerse Para Para ponerse A Wu Vamos Habiéndosele presentado Esta increíble oportunidad La moral De Sun Tze Zou Yu Sun Quan Y Zou Tai Aumentó Considerablemente Zou Tai ¿Cuándo te has unido A nosotros? Sin embargo Una sombra Oscura Estaba descendiendo Lentamente Sobre ellos El pequeño Conquistador En apuros Tenemos muchas opciones De personajes Que no hemos manejado Pero Voy a usar No por nada A Sun Tze En esta partida No por nada ¿Por qué tienes Puesto la toalla De arma secundaria? Si se puede Saber Armas Tonfas De nivel 2 Nada más Qué triste Es que no ha aparecido Mucho en la historia Sun Tze No por nada En particular Las toallas Estas solamente tienes Con las alfombras Solamente tienes Una estrella Por Dios Ponte alguna cosa Distinta No me seas No hemos usado la maza Así que Pero la maza Es de uno de esta historia Así que no te la voy a equipar La lanza Creo que es De alguien De Jin Ante la duda Siempre podemos equiparle Los guantes A todo el mundo Pero No Vamos a variar Un poquito Es que este arma Es de Wei Yan Y Wei Yan Es mucho Wei Yan Pero Qué demonios Póntela Tengo la de 4 estrellas No me digas más La afinidad Es la misma Si puedo comprar Alguna tonfa Distinta Intentaré comprar Una tonfa Distinta La maza La maza Es de Wei Pero la maza Era uno de Es verdad Porque a la maza Se la han puesto A Punk D Creo que se llamaba así Que es de Wei Que antes llevaba Las dos hachas Largas Que se arma Ahora la tiene Zou Como se llame El otro tío Este Del tricornio En la cabeza Pijo Se me olvidan los nombres Y es uno de los personajes Que me gustan Precisamente Y entonces La maza Que era de Wu Se la han puesto Al de Wei Y entonces Creo que Al que tenía la maza Le han puesto el aro Ahora O algo así El caso es que han hecho Cambios de armas La gente Entonces no vamos A ver la maza Pero por otra parte El arma de Wei Yan Vamos a ver la maza Y punto Aunque no le he pegado Tanto a este personaje Porque las tonfas Son rapidillas Puedes ponerte el barco Si quieres O las hachas dobles Precisamente Es que Me voy a quedar Como estoy Y aunque tenga La misma compatibilidad Me da igual Que es lo peor Que puede pasar Total Que es lo peor Que puede pasar En esta partida Las tonfas Tienen C6 Y C2 Solamente voy a poder Ver el C2 Pero bueno Ya usaste a Pan D He usado a Pan D Con la maza Lo he olvidado Uy Cazar ciervos Buen disparo No es un mal presagio Tampoco No es un mal presagio Ya se ha escapado No va a haber carne Para nosotros esta noche Zou Yu ¿Ah? Zou Yu Hey Juan Zou Tai Esto es un sueño Esto es 100% Un sueño ¿Dónde se habrán ido? ¿No era una pesadilla Que tenía? Sun Tse Has capturado Wu Jun Y te has llamado El pequeño Conquistador Y ¿Quién eres tú? Sugong ¿Y quién eres tú? Se ha visto atrás hacia el camino que has caminado Uno Distorsionado por el poder O por la ambición Los llantos de odio Y las llamas Que has levantado Se convertirán en un vórtice O algo así Te verás atrapado en él Y acabarás muriendo aquí Hey ¿De qué estáis hablando? Nada en absoluto Nada malo para ti Esto creo que es una pesadilla que tenía O eso contaba la leyenda O algo así Me quiere sonar que ya lo han mostrado en algún otro juego Un mal presagio Vamos ¿Vosotros? ¿Soy los hombres de Shu Gong? ¡Hermano! Perdónanos Nos ¿Pretuvieron con algún tipo de brujería? Sí Lo mismo ha pasado a mí No estoy seguro de qué está pasando Pero por ahora Tendremos que salir de aquí No comprar armas Así que tengo Malas tonfas Tenemos que salir de la niebla Y poca visibilidad Entonces lo han puesto como que brujería Pero yo creo que tiene una pesadilla O eso lo he visto yo en alguna parte Se decía que le echaba una maldición Puede ser que fuera algo así De hecho tenemos un aura Súper tenebrosa alrededor nuestro Así Uuuu Estás maldito Uuuu ¿Qué es lo peor que puede pasar? Han aparecido soldados fantasmas Mucha brujería hay en estos juegos En el DINASTILES molaba la brujería Con todos los turbantes amarillos Era todo brujería Lástima que ha tenido menos protagonismo Aquí que en otros juegos Hemos conseguido Hemos conseguido librarnos De los soldados fantasmas Como si tal cosa ¿Qué demonios le pasa a este bosque? Es como si estuviera maldito Uuuu El bosque maldito Se echó de día de repente Tiene que haber a quien Dándole órdenes a los arqueros Deberíamos acabar con él ¿No? Ya hemos salido ¿Para qué? Ya hemos salido Recuerdo haber visto esta fortaleza Antes Es la forma de salir del bosque Ya he salido del bosque Si me hubierais quitado el mapa Cuando estaba ahí dentro Hubiera sido complicado Que a veces lo hacían En algunas zonas Con poca visibilidad Te quitaban el mapa Para que no pudieras orientarte bien Pero aquí no lo han hecho Así que ha sido muy ridículo todo Solo armas de velocidad Seguro que no tiene ninguna Cosa mala Hemos ganado Tienes que matarme ¿Verdad? Oh no Ataque desesperado Se va a suicidar como Se va a suicidar como Chaotzu En el Dragon Ball Estamos perdidos Muy bien Pero te llevaré conmigo Oh Sun Tze Podéis haber hecho a alguien algo Para evitar eso Caminarás el camino del conquistador Y te enfrentarás a Lord Cao Cao No lo ves Cuanta más gente de tu calibre Aparezca Peor se volverá el caos Cállate la boca Lo que tengo que hacer es acabar con todos ellos Insensato Y todos mirando sin hacer nada Es una cosa que suele pasar Muy bien Tu repulsa A este tiempo de guerra Me queda claro No recuerdo estas escenas Ahora morir Perros del caos Oh no Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve soldados Oh, se ha odunto por aquí Han aparecido las fuerzas de Cao Cao Valle por Dios Son los hombres de Cao Cao No tenemos oportunidad De acabar con No tenemos No estamos en condiciones De acabar con ninguno de ellos Y mucho menos Él Recibiéndose Hemos sido atravesados Por una espada Y no parece que le estemos dando La importancia que se merece Esto se pasa Esto, date una vuelta Y se te pasa Oh, Cao Ren Vamos a por él Aunque me dicen que vaya Al lado contrario Pero voy a matarte Solo porque sí Veamos musus Que no estamos viendo Buen musu Parece que habéis llegado aquí Para nada No podrás pasar de aquí Ha aparecido Xiao Zhan también Cambiar de arma no me vale de nada Porque las dos son de velocidad Y no es lo más inteligente del mundo Pero bueno Si paso aquí dentro Cambio la historia Xiao Dun A lo mejor abrimos un escenario hipotético Musus Cambiemos la historia Me dicen que vaya para un lado Y yo voy para el contrario Seguro que ya digo Esta actitud Esta actitud no es la que va a hacer Que ocurra nada malo Ni lo que haya hecho Que te haya entrado Eso con una espada Es un C No aprendas de tus errores Xiao Dun Ha sido derrotado Qué raro No han dicho que haya huido Para romper el espacio-tiempo Ah, mira Ganji Ok, esto es extraño Puede que esto sea algo hipotético ¿Sabes qué? Ataque furioso No me Hagas cosas mentales Deja de jugar con mi mente Sal de mi mente Ganji, cabrón Pero no te salgas del escenario Eso no vale Ya volverá Cuál era mi ataque El C2, ¿verdad? El que se expande Tenía que haber usado este El X Vamos a matarle Que es lo peor que puede pasar Oh, impresionante Creo que a lo mejor Debería dejarte que sigas Sufriendo un tiempo Un rato más Sí, debería ir a la zona de huida Pero ya que estamos Matemos a todo el mundo Así jugamos con Sun C No es que le vaya a ocurrir Nada raro Ni nada Aunque le ha ocurrido ya Pero Que me gustan las tonfas Siempre que aciertan Al su objetivo, claro Es una lástima Porque me gustan Sun C Y me gustan Sun Quan Y en la historia Casi nunca puedes manejarlos Mucho tiempo Por motivos obvios Que ya hemos visto Ouch, ouch Buen musu Wow Estupendo musu ¿Dónde hay vida? Eso es lo que me pasa Por llevar dos armas Del mismo tipo Ah, creo que he cogido vida Antes tontamente ¿Verdad? Por lo menos el musu Se recarga solo Cuando estoy en esto Con la vida en rojo Pero no es saludable Igualmente Hola Xiao Yuan Vamos a utilizar Estrategias clásicas De los Tienastic Warriors Quedarse con la vida en rojo Y huir Hasta que te recargas el musu Así es como derrotabas al Ubu A base de solo hacer musus Ya está Todo va bien Nadie Estamos en perfecta salud No me ha atravesado nadie Con ninguna espada Podemos continuar Vayamos al sur Voy Voy No me he dado cuenta Digo No viene el caballo Es que han dicho antes En la historia No estás en condiciones De montar a caballo Así Lo siento No estoy en condiciones De montar a caballo Con esta herida Y no puedo llamar al caballo Curioso No me había dado cuenta Han Hecho que una mecánica Del juego Complemente a la historia No me lo puedo creer Digo Joder Voy a llamar al caballo Digo No viene Claro Si es que acaban de decir antes Que no lo he traducido Porque se me ha pasado Que en estas condiciones No voy a poder montar a caballo Es mucho más sano ir andando Aquí matando gente ¿Por qué no puedes montar a caballo? ¿Por qué no te pueden llevar de paqueto? Pero lo que sea Ponte a andar Que seguro que se te pasa la herida Tenemos que estar dejando Un reguero de sangre Por aquí En todos lados Estoy bien Solo es una herida superficial Definitivamente Aunque no parece muy afectado Salvo por la vida en rojo Que tengo ahora Pero eso ha sido Xiao Yuan No el fantasma este de la ópera Sabía que vendrían por aquí Lidian Deja de hacerte el protagonista Nadie te conoce Todavía no estoy seguro De quién eres Y no hace más que chupar cámara En el Dynasty Warriors 8 Y eso me enfada Así que Tomamos un guay Bien Gracias por la vida Menos mal Otro arma de la suya Por eso tengo tantas No hace más que salir La única forma Que llegáis a por mi hermano Es sobre mi cadáver Mira ha venido Jack 1 Por fin Y ahí hay más vida Deliciosa Oh Creo que Por las heridas que tenemos El máximo de vida Que podemos tener Ha disminuido Oh wow Jugar esta partida con Sun T Es mucho mejor Que con cualquiera de los otros Hacen cosas en el juego Para decir La has cagado Y ahora el máximo de vida Es la mitad Solo un poco más No te preocupes Si no me van a tocar Salvo si a O'Juan Que me podría haber matado De una perfectamente casa Pero ya Cogerme la vida No vale de nada No voy a curar más De lo que tengo Yujin Otro que Otro que tal baila Ah Tú eres el que tienes El tridente Oye Mi vida acaba de disminuir Creo que también es por las heridas Supuestamente Pues toma un musu Disfrútalo Ahora tengo furia Casco porro Pero siempre tengo la vida baja Creo que me han dicho Que me han disminuido El máximo de vida De nuevo Tengo que correr rápidamente Igual Nada Mi vida máxima ahora Es vida amarilla Me he cogido Un rellenar todo Y nada igual No, no me cerréis la puerta Lo necesito para vivir Wow, yeah Eso me enfada también Que me cierren la puerta Me cabrea Tendremos que utilizar Nuestros setos Ábreme la puerta O utilizaré tu cabeza Como ariete Estáis todos bien Todos muertos Fantástico Ya estoy en casa Y sigo vivo Seguro que eso no va a cambiar En el futuro inmediato A lo mejor Tengo que dirigirme Literal Hacia el punto de huida Bien Todos estamos vivos Todos vivos Definitivamente vivos Muy bien Hemos salido de ahí De alguna forma No puedo creer que Shu Gong Estuviera compinchado Con Cao Cao Dijo que nuestro Líder Seguía los pasos Del conquistador Intentando vender A mi hermano Con sus conjuros Y trucos Era ese Ganji ¿Verdad? Chunze Aunque no lo llamarían Trucos exactamente Juan Padre Confió el legado De nuestra familia A mi Ahora es mi turno De confiártelo a ti ¿De qué estás hablando Hermano? Es todo tuyo Ahora Es todo tuyo Ahora Jo Dos de mis personajes Favoritos muertos Enseguida Estúpida historia De Wu Por eso Quería manejar A Chunze Porque ya Sabía lo que iba a ocurrir Chunze fue atacado Por un grupo Lideado por Shu Gong Que estaba aliado Con Cao Cao Todos muertos Que pronto se quedan Sin familia Aunque los oficiales De Wu Fueron capaces De Repeler a los atacantes Chunze fue herido Durante la batalla En respuesta Sun Quan Quien había sido Nombrado líder Por Chunze También Era el hermano Que iba siguiente En la cosa esta Lo consultó Con Tou Yu ¿Le consultó el qué? Decidieron Que mantener A Chunze Vivo Era su Máxima prioridad Y cancelaron La invasión Contra Sus Susan Como se pronuncia Que será De otra forma Al oír Sobre este Incidente La mujer De Sun C La cual No hemos Llegado A ver Que curioso Porque en la Primera partida Yo creo recordar En otros juegos Que Como se llamaba Una es Daqiao Y otra es Sakiao Esta es Daqiao Vale Daqiao Fue al Campamento Preocupada Por su marido Pero si Mira El matrimonio ese Si a Si a Liu Bei Lo han hecho Demasiado joven Para lo que debería ser Daqiao Y Siakiao Siakiao Que la veremos Ahora después También Seguramente Siempre van juntas De la mano Las dos Que es la mujer Del del medio De Zou Yu Eso ya es Un paso Más adelante Han dicho Ah que dale ponemos Yo que se Chiquillas Total ¿Por qué no? No 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 parece que Desentone demasiado Fue al campamento Preocupada por su marido Y eso Parece una niña Es que lo han hecho Como si fueran niñas Básicamente Porque si Porque yo que se Están obligados También por contrato A meter lolis De alguna forma En esta movida Es que lo son Sin embargo Sun Tze Se puso enfermo Y estaba Peleando Entre la vida Y la muerte O sea Que no murió En la batalla La batalla Murió luego Zou Yu Determinó Que la enfermedad Estaba causada Por el Por el este Por el Brujo Ganji Que había aparecido Durante su última batalla Para ponerle fin A la maldición Inmediatamente Fueron a la localización Donde Ganji Vivía En Joder En seclusión Vamos En solitario Ah Vamos a tener Una partida nueva Mírala Ahí está Daki No desentona Nada en absoluto Aunque no querían Perder No querían perder A Sun Tze Eso causaría Esa causa común Hizo que se Agruparan Que se juntaran La La bravura Y la Y la sabiduría De Wu Estaba a punto De encontrarse Puesta a prueba Por un Enemigo misterioso Uh Esto va a ser Una partida Típica En la que va a haber Brujería Y cosas raras Que hacer Estas partidas Siempre son interesantes No es solamente Matar al enemigo Va a haber que hacer Pruebas O algo así Raro Eso siempre Mola No hemos usado Ninguno Así que esta vez Si que tiremos La ruleta De la suerte Pero me sé De alguien Que se va a quedar Viuda Pronto Tú Dakiyao Tú eres la que tenías Porque en muchos juegos Dakiyao Y Siao Kiao Llevaban las mismas armas Que eran abanicos Que también No desentonaba En absoluto Pero A partir de Cierto juego El Strayfoss Le pusieron palos Así que por lo menos El arma es distinta Pero son palos Igualmente Y ahora tienen Corazoncitos Y el arma de 3 estrellas Se supone que es Su arma oficial Así que Vamos a la batalla Con eso De arma secundaria Quieres llevar una alfombra No me parece Tampoco mal En absoluto Pero en su lugar A lo mejor ¿Sabes qué? Te voy a poner las armas estas Que se manejan súper raro Que no llegué a manejar En la historia de En la historia de Su Así que vas a tener Movimientos raros Por todas partes Lo bueno es que sí que tenemos Tus ataques especiales Guays Así que C1 y C5 Adelante Pero empiezo a aceptarlo Alguien se va a quedar Viuda Y no quiero mirar a nadie Felicidades Pero da Kiao Creo que fue una temporada Que dejaron de ponerla Porque se parecía demasiado A Xiao Kiao Que es la mujer De Zou Yu Pero ahora ha vuelto En forma de chapas Y con dos Coleticas No recordaba No recuerdo Que tuviera coletas antes Puede que me equivoque Sanxian Mi hermano está En un estado Perpetuo De delirio Tengo que derrotar A Genji Y salvar a mi hermano Sun Quan Me pidió Que me encargara Por él Pero no puedo imaginarme Al clan Wu Sin mi hermano Vete acostumbrando No puedo Deje No voy a dejar Que mi hermano muera Tengo que romper Esa maldición Magia y brujería Tai Sisi De todas formas Podría haber hecho más En la batalla anterior Si hubierais alguien Se hubiera puesto Entre medias Del hechizo Y eso Sun Quan Fuerte Sun Quan Fue el tercer hijo varón Que otros hijos Tuvo Que otros hijos Tenía Sun Yan Porque nunca lo han puesto En las historias De los Dynasty Warriors Porque vamos Toda la vida Ha sido Sun Ce Sun Quan San Xi'an Y luego Sun Yan Del padre No sabía que tuvo Otro hijo Nunca lo han puesto En los Dynasty Warriors Es curioso Que siempre están La familia La familia La familia Y se han saltado Un hijo Estoy aquí Porque admiraba A Sun Ce No puedo permitir Que un gran hombre Vaya a morir En un sitio como este Tuvo unos cuantos Bueno eso también estaba Dentro de lo normal En esa época Ganji Bestia retorcida Te Haré pedazos Pedazos Zou Yu Hermana ¿Cómo está la condición De Sun Ce Hermana Un momento Zou Yu Y Dao Y Dao Kiao Son hermanos? Pero Xiao Kiao No era tu Mujer Y Xiao Yo pensaba Que Xiao Kiao Y Dao Kiao Eran hermanas A lo mejor Se refiere a Hermana Porque es Hermana De su mujer Tengo Ya El árbol Genealógico Se me está Haciendo un lío También No lo sé Está en un estado Constante de delirio Decía el nombre De Ganji En una voz Increíblemente Dolorida Así que No es una herida Ordinaria Ganji Tiene que haber puesto Alguna Maldición Taoísta En él ¿Una maldición? Oh no Esto no son noticias nuevas Ya nos hemos trasladado Al campo de batalla No Eso significa Que hay esperanza Si El que Lanzó la maldición Es Derrotado Es asesinado La maldición Se levantará Cao Cao Tuvo más de 40 hijos Con diferentes mujeres Sun Quan Están poniendo por ahí En la wikipedia Es El segundo hijo De Sun Yan Y el heredero De su hermano mayor El sucesor De su hermano mayor Entonces Sun Quan Si que fue el segundo hijo De todas formas No sé como de fiables Serán los registros En esa época También Puede que haya cosas Que no estén del todo Super mega claras Pero bueno En este caso Es el segundo hijo Y vamos a asumir Que lo es No bla 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 Maldiciones Y eso Así que si destruimos A este Yanji Lo entiendo Iré contigo No puedo permitirte eso Es demasiado peligroso Para ti Voy a ir contigo ¿Cuántos años Se supone que tienes? Tú y tu marido Sois exactamente iguales Una vez que decidís En algo Nunca Os echáis atrás ¿Cuántos años? Lo entiendo Ven entonces Pero por favor Ten cuidado Ve a ver el campo de batalla Que es lo peor que puede pasar Con los palos estos Así ¡Wiii! Ah dios Lanzas hechizos Por supuesto que lanzas hechizos Eh ¿Por qué no? Vale Proteger el campamento principal Vale Susansian Fantasmillos Derrota a los fantasmillos Ok Ataque magia La chiquilla en el campo de batalla Si Se me hace raro De todas formas Las podían no haber hecho tan Pequeñas Aunque Mira Es más alta que los soldados normales Por lo menos De alguna manera Algo sospechoso Con esta niebla Tenemos que permanecer alerta Pero en otros juegos Creo que las hacían Como más chiquillas todavía Creo que les han aumentado Da un poco la edad No mucho Pero un poco Ganji tiene que haber anticipado Nuestra llegada Iros Amigos del pequeño conquistador Su muerte es por el bien de la tierra Seguro que no es un clan O algo sin Lar Ganji ha hecho que aparezcan Soldados fantasmas Espero que haya alguna cosa rara Que tengamos que hacer en esta partida No que solamente sea matar soldados Pero que sean soldados fantasmas esta vez Espero que en esta partida Hayan puesto alguna prueba Que hacer raras Que esas siempre molan He congelado a ese tío en el aire Es muy Sailor Moon Sí, un poco demasiado Ya digo A mí me parece que está un poco Fuera de lugar Pero ya hemos visto cosas más raras Debería ir al sitio Que me están diciendo que vaya Pero antes Muso Aéreo Va a verlo Fuego y pétalos de rosa Más bien son pétalos de rosa No fuego Los fantasmas dicen que bla 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 Sentirás el dolor de los soldados caídos Etcétera No es un mal triángulo en el aire Después de lo del barco Ya nada me sorprende Prefiero el barco El barco por lo menos es de metal Tiene más sentido que Literalmente lanzar magia Con palos estos Como de Ya digo De Sailor Moon Hay historias similares Pero Conocen a su audiencia Es todo demasiado japonés Es como que le hace falta al juego Más Cosas anime Polleces Me han dicho que venga aquí Pero la puerta está relativamente Bastante cerrada A lo mejor se mata al comandante Se abre Ok Ataque pétalos de algo Y armas a montones No estoy haciendo los Ataques Debería hacerlos Este debería ser el otro No es gran cosa Prefiero el C1 Más que el C5 El barco No os podéis meter con el barco El caso es que yo estoy aquí Y aquí seguiré Nunca cambiaré Pero la puerta no se abre Un momento Aquí hay brujería ¿La puerta será de verdad? Ah Mierda Que lástima Digo a lo mejor han puesto Que la puerta sea de mentira O algo Y la puedes atravesar Yo que sé Con la brujería esta Nunca te puedes fiar Hubiera molado Que hubieran hecho alguna cosa Sin mirar Pero parece que los enemigos Están respawneando Todo el rato Supongo que tendré que matar Cierta cantidad de enemigos aquí Ante la duda Podría comprobarlo La apariencia De los fantasmas De los dobles fantasmas Ha causado que se cierren Las puertas de ahí también Esta entrada Se ha cerrado Y Ganja utiliza su poder Para hacer que aparezcan fantasmas Pero no me dice Especialmente Concretamente Lo que tengo que hacer Pero están respawneando Delante mío los enemigos Voy a asumir Que tengo que matarlos Y si no Tendré que ir a la puerta Esa central Con el resto del ejército Tal vez Pero me dicen que esté aquí Y aquí estoy Todos los fantasmas Han sido derrotados Vale, maravilloso No me lo habían dicho Pero bueno Lo imagino Creo que no me lo han dicho No lo he visto en las advertencias Anda ¿Esta no es la misma partida Que los eunucos? Con Lugu Toma un musu Cuanto más ambición Más sacrificios Hay que hacer Soy mucho más fuerte De lo que parezco Sí Tienes poderes mágicos Así que Eso es trampa De todas formas Un poco también Pero bueno Ahora Que da aqueado Y si ha aqueado Participar en las batallas Es un poco debatible Pero tienen que poner personajes femeninos Tengo que derrotar más fantasmas Esto va a ser de derrotar fantasmas Y ya está No hay benevolencia Que valga La benevolencia se ha acabado Ahora Los poderes mágicos Dominados en el mundo De las chiquillas mágicas Estas Anime Por lo menos Los abanicos De si ha aqueado Tiene más sentido Sí que había abanicos De batalla Pero Bastones Y magia Se supone que ¡Hombre! Es un Yan Dios Nos estamos enfrentando A los muertos Y eso me cabrea Veamos el musu guay No está muy virado Para empezar Esperaba que tirara algún proyectil Eh Ah Se ha aqueado Esto se está volviendo aburrido Deberíamos dejar de luchar E ir fuera A jugar Se ha aqueado ¿Estás muerta? Pensaba que estaban apareciendo Los fantasmas De los muertos Se ha aqueado No Tienes que ser una impostora Se ha aqueado Está bien enfadada En un momento como este Que mira La va con abaniquillos Pero pensaba que Estábamos luchando Se ha aqueado No está muerta ¿Verdad? Se ha aqueado Es la mujer de De Zou Yu Y seguía viva Durante Chili Creo Por lo menos A lo mejor No son fantasmas De los muertos Son simplemente Apariciones y puntos Estaba asumiendo Que nos enfrentábamos A los muertos A lo mejor De armas secundarias Tiene que haberle puesto Los abanicos De Siaokiao A Daciao Ya que era el arma Que utilizaba siempre Se me ha ocurrido tarde Más fantasmillos Si está viva Vale Pues entonces Estaba asumiendo Que eran fantasmas Literal A los que nos enfrentamos Pero digo Siaokiao está muerta Cuando ha ocurrido Como no ha aparecido En la historia Digo porque a veces Recuerdo mal El orden en el que Ocurren los acontecimientos Pero tanto Tanto Ya me parece De mucho Hemos llegado ¿Qué premio Nos recibimos? A ver si lo adivino Más fantasmas Ganjin Tendría que estar aquí En alguna parte Estate alerta A lo mejor Está en este jarrón No está en el jarrón Voy a desperdiciar esto Pero bueno Ah Hola ¿Cuándo has aparecido? Uuuh Más fantasmillos ¿Cuántas veces Tengo que matarte? Como te llames Este arma No le acepta Lo que pasa Es que este arma Es incontrolable Haces un Dos Tres Vamos a volar Por ahí Así no puedes Luchar contra generales Bien De ninguna de las maneras Prefiero usar Esto Aunque se supone Que no te acepte Hecho Seguro que era El auténtico Definitivamente A lo mejor Después de esta partida Lo dejo Por hoy Ah Tú otra vez Ahora ni siquiera Tienes superarmadura Seguro que era El de verdad De nuevo La desaparición De los Fantasmas De Ganji No sé Qué más Ha dicho Te has rendido Con Zouyu Fantástico Si tu mujer Ahora está muerta No preguntes Puede que Hemos ido nosotros Tiene que controlar Los fantasmas Desde algún sitio Me dicen que vuelva A ir para arriba Pues voy Pero me estoy perdiendo La mitad de la historia Hablan rápido Y no me entero Zouyu Entra No te cortes A la sala esta En algún sitio Andara El como se llame Este Hemos derrotado Todos los fantasmillos Ok Pero ¿Y el líder? ¿Han encontrado a Ganji? No Solamente dobles Que ofrecían Poca resistencia Tenemos que derrotar Al auténtico Si queremos salvar A Sun A lo mejor Está por aquí Seguirme Ah no Está dentro Tiene sentido Ey chicos No sabía que Estabais informados Tanto en todo esto Ya me había rendido Con lo de reunificar El territorio Y eso Nunca podrías Hacerme pensar Que ese es el Lord Sun No te perdonaré Por lo que estás haciendo Me estás Suplantando La identidad Al marido Y eso está feo Ataques bastoncillo Mágicos Eh He hecho el muso aéreo Debería hacerlo Ah no Si lo llegué a hacer Pero bueno Otra vez Queda bastante menos Ah pero me pone un aura Queda bastante menos De lo que esperaba Pero me pone un aura Y puedo jugar Ahora con el cadáver Que es un C Esto no es tétrico No es tétrico en absoluto La mujer jugando con el cadáver Para nada Hacer que aparezca el pequeño conquistador No tengo el efecto que esperaba Está haciendo un muso Todo el mundo huir O por lo menos yo No me has visto Hay varios de ellos Eso me cabrea Así que super muso Y se acabó lo que se daba Vuelta bajo equipo Seguro que esto hace que continúe vivo Definitivamente Sun C Sun C va a seguir 100% vivo Super vivo Extremadamente vivo Oye tú no estás muerto Ya hemos derrotado Más fantasmas Dobles Y hemos levantado la maldición Y otra vez aparece Ganji Tío Aburre Mucho fan de protagonismo Es lo que tenemos No esperaba Que fueran tan fuertes Tengo que retirarme Y recuperar fuerzas Está huyendo Persigue a Ganji Será posible Han aparecido fantasmas Cuéntame más La puerta está cerrada Por supuesto que lo está Me estáis matando al amarillo Y eso no es bueno Por favor Quitaos de en medio Démonos prisa A lo mejor aún podemos cambiar la historia Pero por algún motivo lo sospecho que no Si mi vida se termina Entonces se termina en gloria De una manera o de otra Ah, Stacy está en problemas Culpa tuya Yo no quiero saber nada Ábreme la puerta Usted No pareces con muchas prisas para huir Pero a lo mejor eventualmente va a huir Gracias a Dios He matado ya a todo el mundo Caballo 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 Gracias No corras Si es que eres el auténtico Que puede que no Creo que nunca he estado tan cabrera En toda mi vida Prepárate para luchar contra mi Uh, muso entero Pues, ah Quería hacer el muso con salto Por la armadura esa que me da Pero bueno No son unos musos espectaculares De todas formas Los he visto mejores ¿Sabes qué? La superarmadura me fastidia más Que me hace Que me ayuda Porque los manda volando Y no puedo hacer combos Pero bueno Está muerto igualmente Buen trabajo Seguro que hemos cambiado la historia Iréis tan lejos Solo para mantener A vuestro pequeño conquistador Con vida Un poder así Solamente Conseguirá que se extienda Más todavía El caos Haciendo que eventualmente Todo el territorio Basta ya de tus locuras Necesitamos a tu hermano A mi hermano Estúpidos arrogantes Estúpidos arrogantes Contentos Contentados Con seguir extranjiendo el caos ¿Qué? ¿Otro truco? Tal vez Pero la presencia maligna Que sentía en él Se ha disipado Ya veo Así que Su mera existencia Era una maldición Y ahora que se ha ido Sun Tse Probablemente Esté salvado Venga todo el mundo Vamos a volver a él ¿Esto cambiará La historia de verdad? ¿He cambiado la historia Para enfrentarme Al Gouji A este O como se llame O muerto Muy muerto Definitivamente muerto No aparece muerto Ey Mi señor Lo siento Daquiao Creo que te he asustado Realmente lo has hecho Estoy contenta De que estés bien No le acaricies Encima en la cabeza Hace más que parezca Una chiquilla Y ya está Hermano Ahora puedes Liderarnos a la batalla Una vez más No lo creo Todavía estoy muy débil Y no he dado ya la charla Sobre pasarte las cosas a ti Lo siento Déjame dormir un poco más Zuyu Cuida de Sun Quan Por mí Parece que no tenemos opción ¿Hemos hecho que no muera? ¿He activado el modo Hipotético? Voy a tener que comprobarlo Puede que haya empezado La historia hipotética Sin querer Aunque las fuerzas de Gou Consiguieron Expulsar A Su Gong Perdieron a Sun C En el proceso No muere Pero ahora no quiere trabajar ¿Qué clase de escenario Hipotético es ese? Ha dicho Eh Nope Me he jubilado Que os den a todos Aunque conseguimos Echar a Su Gong Perdimos a Sun C En el proceso Creo que hemos hecho Un escenario hipotético Que no era parte De la historia Pero hemos vuelto Al punto En el que hubiéramos Llegado Si no hubiéramos Hecho nada Interesante Y desconcertante Y un poco Porque sí Justo antes de su muerte Sun C Le confió El futuro de Gou A su hermano Pequeño Sun Quan Aunque por lo que sabemos Ahora mismo Sun C Sigue vivo Pero está en la playa Con un Mojito en la mano Fantástico Sun Quan canceló La invasión de Su Sean En su lugar Se centró En traer la estabilidad A las tierras Que rodeaban Yandong Ahora todo es muy confuso Ocho años después Cao Cao rápidamente Expandió su fuerza Después de derrotar A Yuan Shao En el norte Salvo el territorio Que nunca jamás capturará Y ahí está Míralo ahí Sin ser capturado Dios Quiero cambiar la historia De Wei Solamente para capturar Ese territorio En un esfuerzo Para oponerse a Wu Comenzó a dirigir A sus tropas Hacia el sur Y ya sabemos Lo que significa Ese icono de ahí Chibi Las opiniones Estaban divididas En Wu Sobre si tendrían Que rendirse Ante la invasión De Cao Cao O luchar contra ella Toca ya a Chibi Después de haber hecho Una partida Que no tenía Nada que ver Con nada Justo entonces Liu Bei Y su estratega Zuge Liang Aparecieron Habiendo sido Perseguidos Por Cao Cao Después de lo De la defensa En el puente De 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 eso De lo de huir Con los aldeanos Como resultado Zou Yu Lu Su Y otros Ah míralo Ahí está Rastrillo Man El hombre más importante Salvo por el barco De Chibi Zou Yu Lu Su Y otros Recomendaron Que se lieran Con Liu Bei Y se oponieran A Cao Cao Juntos El vídeo A lo mejor No lo vamos a ver Porque ya lo vimos En la historia De Su Habiéndose encontrado Con su O estando De frente A su entusiasmo Sun Quan Decidió Enfrentarse A las fuerzas De Cao Cao En batalla Así que Chibi Lo dejaremos Para el próximo día Después de haber salvado Pero no salvado A Sun C Sun Quan Aliado con Liu Bei Sun Quan Se alió Con Liu Bei Y esperaba Encontrarse Con La Gigantesca Armada Con el gigantesca Navío De De Cao Cao En Chibi Está vivo Pero muerto Por dentro Esto ha sido Muy raro A lo mejor Es un escenario Que han metido En el stream Legends Hipotético Si te enfrentabas A como se llame En la partida Anterior Que es lo que hice Pero bueno Sun C sigue vivo No tenéis pruebas De lo contrario Lu Su Huang Gai Han Dan Y Sun San Sean Estaban a punto De Prenderle fuego A las grandes A las aguas Del gran río Ok Gente importante Tiene un rastrillo Se va a encontrar Por primera vez Con Liu Bei Y van a hacer Un romance Bandido Yo que sé Sigue queriendo Llamar la atención Y tiene un barco Y además Es el más importante De esta partida Porque le prende fuego A los barcos Etcétera Que extraño Que no esté Gan Nin En esta partida Gan Nin Solían darle importancia En estas partidas También En otros Dynasty Warriors Técnicamente Técnicamente al azar Aunque ya hemos Utilizado A ti Y a ti Deberíamos Por utilizar Gente que no hemos Utilizado A Lu Su O a Sun San Sean Es que tiene Un rastrillo Salvo que no se lo Ha equipado Como arma Principal Porque le Hemos vendido El arma Principal Que tenía Puesta Porque teníamos Mejores Así que eso Esta es buena Y de armas Secundaria Te vas a poner Oh La daga hacha Y hacemos la misma Combinación Que con Que con La mujer De Zuge Liang Pijo Yue Jin Pero al revés El rastrillo Es el que más Hizo en Chibi Aunque en realidad Fue El del barco Pero hagamos Como que sí ¿Qué otro arma A lo mejor Te quedaría bien? La alabarda De Lu Bu Siempre queda bien Es el tío Del rastrillo Se lo merece Toma De 5 estrellas Solo pa' ti Mismo elemento Esta vez sí que puedo Solucionarlo Ya está Arreglado Lu Bu 2 La venganza De Lu Bu Con un rastrillo Perfecto Listo C3 Y C no sé cuántos Puede que no haya Preparativo en esta batalla Quería dejarlo Antes de la batalla Pero a lo mejor No va a haber No va a haber No va a haber Preparativos Antes de la batalla Ahora solamente podemos esperar Que las cosas salgan Como estaban planeadas ¿Pero confías en ellos Lu Su? Sí Aunque Zuge Liang Es un hombre Imposible De leer Aunque Zuge Liang Es un hombre Que es imposible De leerle La expresión Y eso Por completo Entonces creeré También en ti Y en tu fe En Lu Bu Aún así Aún así Esperar a que cambie El viento Y atacar con fuego Desde el agua Una apuesta Arriesgadas Sin duda Ey vosotros dos ¿Ha terminado ya ¿Ha terminado ya El consejo de guerra? ¿Vais a Ofrecerle fuerzas A Liu Bei ¿Verdad? Correcto Aunque solo enviaron Su estratega Zuge Liang ¿En serio? Estaba esperando A ver ¿Qué clase de hombre Era Liu Bei Y no puedes Estar ya Enchochar con él Antes de verle Nunca Jamás Siquiera Aparte tiene 50 años Aunque no se note Se cuida bien Sí que parece Que por lo menos Vamos a tener Zona de preparativos Tenemos la fortaleza Gracias a Dios Con Zuge Liang No teníamos Juan Gai Tenemos que utilizar Nuestro último Nuestra última baza Sé que te ponen En una posición difícil Pero cuento contigo No te preocupes No te preocupes No tengo ningún problema Sacrificándome Por el futuro de Gu ¿Lo recuerdo mal? O en algún juego anterior Me parece que lo del matrimonio Concertado De Sun San Xi'an Con Liu Bei No se lo tomaba Particularmente bien En otros juegos A Sun San Xi'an La hacen como Un poco distinta Como en plan No necesito ningún hombre Y no sé qué Y Que no estaba de acuerdo Con el matrimonio este Aunque luego pasa por el aro Pero por huevos Sin embargo aquí es como Uy sí Liu Bei Soy tu fan número uno De toda la vida ¿Desde cuándo y por qué? Creo que le han cambiado La personalidad No te preocupes No tengo problema Sacrificándome Por el futuro de Gu Princesa Me gustaría que fueras A la zona de De la ceremonia Tugelian está rezando allí Con su señor El maestro Liu Bei Me gustaría que les protejas A ellos y al altar Ah sí Lo entiendo Déjamelo a mí ¿Qué quieres que haga yo? Oh Lo siento Handan Por favor Ayuda a Huangai Entendido El futuro de Gu Depende de esta batalla Todo el mundo Hacer Cumplir con vuestra Hacer lo que Podáis Para completar Vuestra tarea Fantástico Y nosotros Mientras Seremos el tío del rastrillo Que con eso Ya nos vale Vamos a hablar con la gente Y luego guardamos Y lo dejaremos Para el próximo día Cuando quiera que sea Con Chibi Por tercera vez Pero es que Chibi Todo el mundo Hace Chibi No hay ningún ejército Que no sea importante En Chibi Es la batalla En la que Se dio parda Y se juntó todo La primera derrota Del ejército de Cao Cao Básicamente Y es cuando Ya se formaron Los tres reinos Etcétera Es la más importante De todo esto El maestro Es un Yan Y el maestro Es un C Y el maestro Es un Quan Tres generaciones De excelencia Tengo suerte De servirles Por eso Es por lo que Estoy dispuesto A jugarme la vida En esta estrategia No recuerdo Si Juan Gai Salía vivo De esta batalla Ya lo veremos Estoy preparado Mirarme Como voy A esta batalla Puede que se suicidara Con el ataque De fuego Handan Cuando no recibo Ninguna orden Estoy bastante seguro De que se han olvidado De mi No se La primera vez Eso no me parece justo Sanxian Entusiasmadisima A ver si lo adivino Vas a hablar de Liu Bei Mi hermano Quan y Lian Xi Se están llevando Muy bien Últimamente La forma En la que Está actuando Es un poco irritante Sin embargo Lian Xi Tiene tanta suerte Ojalá tuviera alguien De esa forma Como ella No ha hablado Específicamente De Liu Bei Una sorpresa Aunque indirectamente Si Pero Pero bueno Zou Yu Tú no eres el que me abres la puerta Fantástico Los vientos Los vientos del sureste Suelen Soplar Durante esta temporada Aunque solamente En En Fragmentos cortos En intervalos cortos Pero ya que Zou Guelian dijo Que podría Hacer Que un viento así Apareciera con sus rezos Vamos a dejarlo utilizar El gran altar Ahora 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 Si el viento sopla Parecería como que tiene poderes sobrenaturales Muy inteligente Por su parte O sea que Sí que anticipó Que iba a cambiar el viento Pero hace Como que hace el rezo Yo que sé Pa' fardar Pa' que parezca Que es supermano Algo Sun Quan ¿Por qué no estás en la Delantera? Tú eres el líder de Gu Se supone Aunque tu hermano sigue vivo Aunque no Ese Cao Cao Está trayendo una Larga flota De barcos contra nosotros Está intentando Demostrar su fuerza Pero Gu No perderá una batalla naval Es hora de Bajarle los humus Un poco a Cao Cao Eso quedaría mejor Si lo dijeras ahí con las tropas No aquí Es con Dios No sé qué haces Pero sí Guardemos y ya El próximo día Chibi Por su voto Ciento Aba vez Porque por qué no Más chibi Es más mejor Aparte tenemos un rastrillo No podemos perder Ya sabemos Que no podemos perder Esta batalla Pero bueno Lo dejamos Por hoy Hasta Cuando sea Mañana seguramente Haga otra cosa Imagino que La estoy liando parda Imagino que A lo mejor Hago Overwatch Mañana Ya veremos Porque quiero Dineros Para desbloquear trajes Cuando salga el nuevo evento Así que puede que haya Algunos días de Overwatch Venga Nos vemos Cuando sea Mañana probablemente Adiós Se acabó Adiós Dineros Dineros